Comenzamos con el primer punto de orden del día, aprobación de los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento Pleno los días 29 de septiembre y 27 de octubre de 2016. ¿Alguna cuestión a las actas? Ninguna. Pues vamos a proceder a la votación de las dos actas. ¿Votos a favor? Por unanimidad quedan aprobadas las dos actas de 29 de septiembre y de 27 de octubre. Punto número 2. Aprobación del expediente de refinanciación de préstamos. Señor secretario, dictamen de la comisión. Dictamen es favorable a la aprobación del pliego para la consideración de estos préstamos de la financiación. Son diversos lotes y el importe total de las operaciones en conjunto son 3.896.893 euros. Muchas gracias en un primer turno de intervención. Señor González Murgui, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Como ya vimos en la comisión de hacienda respectiva, la propuesta de alcaldía que viene hoy a debate es la del expediente 212 para 2016 y es prácticamente el mismo proceso que ya se vio en el punto primero del pleno extraordinario del 4 de agosto de este año. Y no es otra, sino que es una propuesta que dado que el objetivo es reducir la carga financiera del capítulo desde el presupuesto de gasto municipal relativa a las operaciones que no se ajustan al principio de prevencia financiera y lo que se pretende es lo contrario, para ajustarlo a prevencia financiera y reducir los costes relativos a los intereses correspondientes. Nuestro grupo político, a la vista del informe de intervención que dice que luego de las cláusulas económico-administrativas y técnicas que han de regir la adjudicación para refinanciar diversas operaciones de préstamo a largo plazo y adecuadas al principio de prevencia financiera es positivo, nuestro voto ahora, como en aquella ocasión, por razones económicas y reducción del coste para no beneficiar la reducción del capítulo 3 del presupuesto será favorable a la aprobación del expediente de refinanciación del préstamo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gil. ¿Tiene la palabra? Sí, en principio, vista la documentación, entendemos que todas las medidas que vayan encaminadas a un ahorro para el entrenamiento es positivo y es fundamental, si después o posteriormente estos ahorros reinvierten de una u otra manera en el ciudadano, bien sea a través de los puestos, de tasas, estableciendo la gratuidad para menos de 12 años por entrar a la piscina única, cualquier medida que vayan caminado a mejorar la vida de vecinos y vecinas de mi plata. Es evidente que nosotros siempre vamos a apoyar medidas como esta y por lo tanto nuestro voto será favorable. Muchas gracias, señor López. Gracias, señor Fernández. ¿Puedo popular votar a favor? Muchas gracias, señora Martín de Mora. Gracias. Yo creo que el compañero de Ciudadanos lo ha resumido bastante clara y simplemente no son operaciones nuevas, son operaciones que ya están formalizadas y lo que hacemos es que esos préstamos puedan estar en prudencia financiera y por lo tanto abaratar y tener un menor gasto de carga financiera. Muchas gracias. Un segundo turno de intervención. Señor González. Una resolvadora, gracias. Señor Gil, señora López. Entiendo que no hay más turnos de intervención, por tanto vamos a proceder a la votación del punto número 2, aprobación del expediente de refinanciación de préstamos. ¿Votos a favor? Por unanimidad que ya ha aprobado el expediente. Punto número 3, moción del Grupo Popular en apoyo de la Guardia Civil. Señor Secretario, dictamen de la Comisión. Dictamen favorable. En primer turno de intervención tiene la palabra el señor López para exponer la toma de acuerdos. Gracias. Señor Fernández, comentar únicamente que debido al interés general que entendemos suscitaba y suscita por la actualidad esta moción, hemos solicitado esta mañana en la Junta de Portavoces que tuviera la consideración de declaración institucional, que no tuviéramos que someter la moción a debate y que la misma se hubiese trasladado al Pleno como una declaración de todos los grupos. Los hechos yo creo que son conocidos por todos. Hoy, lamentablemente, de nuevo de actualidad, tras conocerse las declaraciones de las personas que fueron agredidas en Al-Sasúa el pasado mes de octubre. Y en cualquier caso, la propuesta que traslada la moción del Partido Popular es la de, como acuerdos, primero, manifestar nuestro más absoluto rechazo y condena por la brutal agresión sufrida por dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas, el segundo punto, o el segundo acuerdo, mostrar nuestro apoyo y solidaridad a la Guardia Civil ante estos injustificados casos de violencia, y el tercero, remitir esta moción a la Dirección General de la Guardia Civil. Reincido que nos hubiera gustado que fuera una declaración de buenas intenciones de todos los grupos, pero no ha podido ser así. Por lo cual, pues, la trasladamos como moción al pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González Muri. Supongo que, como todos conocemos por los medios, la agresión comenzó en la madrugada del pasado 15 de octubre, primero dentro del bar Cosca y después en las inmediaciones. El relato de la Guardia Civil precisa que en el interior el cliente ya fue abordado en el baño a la pregunta, ¿tú eres malero? El oficial contestó afirmativamente o lo admitió. Ahí comienza la tensión. Y una hora después, otros individuos identificados por la Guardia Civil, como yo, Kipunamuno, se acercó al sargento y en actitud desafiante. El teniente me dio para calmar, pero la mecha ya ardía. Posteriormente, la juez considera que la condición de Guardia Civil de los agredidos fue la única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados. Es más, no pasó por alto que el movimiento OSPA, cuyo principal promotor, según la Mela, que es la juez, es Kipunamuno, que se incorporó más tarde al atacado. Y tiene, entre otros, un doble objetivo. El de una parte influir ostensiblemente y de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus vinculaciones y familiares. Lo que es del todo delejunable es que el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona han subvencionado a una de las páginas web que más han apoyado y han promovido a los movimientos radicales que buscan la expulsión de la Guardia Civil en Navarra y a la localidad de Ascoasua, donde se han producido las braves incidentes de los guardias civiles y sus novias. El pasado 15 de octubre, como ya he dicho antes, según consta la documentación oficial de esta página web, llamada AOPSA, ha recibido dinero público al entender el Gobierno Nacionalista de Euské Barcos, que es un medio de comunicación online que promueve a Euskéa, sin importar el contenido de lo que dicen las páginas. También consideramos, desde la nave, que el Ayuntamiento de Pamplona, regido por el alcalde Joseba Asirón, que es de EH Bildu, también se le han dado subvenciones a esta página web de la izquierda del Chávez. El último pago realizado por el Ayuntamiento de Pamplona, a OTSA, se produjo el pasado 11 de octubre, apenas cuatro días antes de que se produjeran las elecciones en Asasua. Este proceso, como el catalán, se alinea con el odio a España y, en definitiva, con el odio a las fuerzas de la ciudad y del Estado, al orden constitucional y a las instituciones democráticas. Todo esto nos parece gravísimo y por eso apoyamos a la promoción que presenta el Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Los agentes de la Guardia Civil y sus parejas, agradecidos el 15 de octubre en el bar Costa de Asasua, por aproximadamente 40 personas, relatan a la juez Carmen Lamela la existencia de un clima de odio y segregación por parte del entorno aversal en la localidad, contra los guardias y sus familias. Un movimiento encabezado por algunos de los encarcelados por terrorismo tras la paliza que coaccionan y atemorizan al resto del municipio para que no se relacionen con los agentes y discriminen a sus familias. A todos ellos los quieren fuera de buscar el RIA. Acciones corrientes como hacer la compra, ir a por el pan o a por tabaco se convierten en situaciones de riesgo. Si eres familia de un guardia, según su declaración Pilar, una de las agredidas, cuenta que es habitual escuchar insultos como perro, vete al monte y lamenta que no puede ir sola por el pan. Dice que le da miedo y le provoca ansiedad y que esto no debería de haber ocurrido estando en España. Su marido, sargento y uno de los agentes agredidos, añade que también sucede en el instituto de formación profesional, donde a raíz de la agresión sus compañeros se han tenido que borrar del resto de actividades sociales e incluso han dejado de bajar del cuartel a algún bar del pueblo a tomar algo. También en un gimnasio, donde se enseñan artes marciales, el agente cuenta que uno de sus compañeros fue rodeado por el monitor y cinco clientes y le echaron diciéndole que allí no se enseñaba a pegar a los guardias, sino que aprendían para pegarles. También cuenta cómo alguien del entorno de Berchale escupió en la cara a la mujer de un compañero mientras recogía a sus hijos del colegio. Alsasúa es un municipio dividido en dos, una calle partida por la mitad del pueblo, a un lado la zona de Berchale y al otro la nacional. Hay que tener cuidado por donde se va, según el sargento. El agente cuenta que la mayor parte del pueblo no toma partido para eliminar esta violencia debido al miedo. Impera la ley del silencio, dice el guardia civil. Otro de los guardias que sufrió la paliza, teniente del cuerpo, corrobora que hay gente que no te quiere allí y te lo hace saber. El teniente ha agredido, dice que es habitual ver pancartas con el anagrama de ETA, haciendo alusión a la guardia civil y las consignas para los agentes se vayan. El teniente ha visto como algunos de los detenidos, como Yoquín Unamuno, ha figurado entre los principales promotores de los actos anuales de los Paeguna, en Achasúa, donde en ocasiones ha sido representado el rey y guardias civiles besando una bandera con una esvástica. Según la fiscalía, esos actos de los Paeguna cuentan con el apoyo de Bildu y Sortu, como también respaldan al colectivo local Ospa Mucumondeua, que realiza todo tipo de acciones de protesta, presión y hostigamiento contra los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y sus familias. Otra de las agredidas que ha sufrido mayor presión ha sido María José, que es la única oriunda de Achasúa y se ha tenido que marchar del pueblo tras los hechos. Cuenta que cuando comenzó a salir en marzo pasado con el teniente de la Guardia Civil, los vecinos empezaron a retirarle el saludo. Sus padres regentan un bar municipal en Achasúa y desde la paliza han sufrido amenazas. Han colocado pancartas con el lema fuera de aquí en la entrada del bar y en su casa. Y también han sido insultados y presionados hasta tal punto que la madre de María José teme quedarse sola en el bar. María José cuenta como ha sido objeto de un intento de extorsión. Dice que hace unos días un hombre se acercó a su padre en nombre de las familias de los agresores y le dijo que todo cesaría si no les denunciaba por la paliza. La paliza fue brutal, según los agredidos. Pilar cuenta que les rodearon en el bar y que les dieron puñetazos y patadas en la cabeza. Creyó que les mataban. Pilar dice que los que daban más fuerte iban vestidos todos con ropa oscura y encapuchados, lo que a juicio de los investigadores es un indicio de que todo estaba preparado y no fue una pelea espontánea. Pilar reconoció a uno de los agresores porque mientras pegaba le cayó la capucha. Pilar también narra como la primera patrulla de la policía foral de Navarra que llegó al lugar de los hechos compuesta por dos agentes no hizo nada por auxiliarles. Los dos agentes de la policía foral han declarado a la Guardia Civil que no hicieron nada porque temieron por sus vidas. Reclamaron refuerzos a Pamplona y cuando llegaron comenzaron a detener a los sospechosos. Por su parte, los principales inculpados negaron su participación en los hechos o incluso que se encontraran allí en el momento en el que se produjeron, pero han sido reconocidos por los agredidos. Para la juez Carmen Lamela y la Fiscalía, la Audiencia Nacional, se trata de un caso de terrorismo que encaja con el artículo 573 del Código Penal porque se trata de un delito grave contra la integridad física y libertad de los agentes con el objetivo de subvertir el orden constitucional y provocar un estado de terror en la población o en parte de ella. Por ello, ha sido procesado por terrorismo los nueve acusados de participar en la agresión. También se les atribuye de delitos de atentado, lesiones y provocación de la discriminación y se les han impuesto fianzas de 6.000 euros. Según el relato de la juez, sobre las 2.30 del 15 de octubre, un teniente y un sargento de la Guardia Civil, fuera del servicio y de paisano, se encontraban con sus parejas en el bar Costa de Alshasúa. Alrededor de las 3 y cuarto entró en el bar Yoquín Unamun acompañado de Naya Bengualchea y se dirigieron al sargento diciéndole que no tenía derecho a estar allí. El teniente le dijo que les dejaran en paz, insistiendo Yoquín en su actitud. Mientras tanto, la gente del bar, entre 20 y 25 personas, fueron rodeando a los agentes y comenzaron a amenazarles, insultarles con expresiones como, esto os pasa por venir aquí, tenéis lo que os merecéis, iros de aquí, y leo textualmente, hijos de puta, cabrones, fuera de aquí, perros, putos, picoletos, chacurras y una serie de expresiones en euskera para a continuación comenzar a golpearles. Los agentes y sus parejas intentaron abandonar el bar y ya en la calle se encontraron con otro grupo de 15 a 20 personas que junto a las anteriores continuaron insultando y golpeando a los agentes y a sus parejas. La estrategia de la que son principales promotores tres de los imputados, pero de la que también participan el resto identificados, según los agentes, no solo busca atemorizar y aislar a las fuerzas de seguridad y a sus familias, sino también la creación de un clima de miedo entre los ciudadanos, instándoles de manera indirecta a no entablar ningún vínculo afectivo o simplemente de amistad o cortesía por miembros de la Guardia Civil en un intento de instalarles socialmente. El incumplimiento de estos preceptos por parte de algún ciudadano sostiene el auto, le convierte automáticamente en afín al cuerpo y, por tanto, en cualquier momento tanto su persona como sus bienes o incluso sus vinculaciones directas pueden pasar a convertirse en objetivos de dichos grupúsculos violentos. Como digo, este texto no es del Partido Popular, esta es la información hoy de la cadena SER que, repito, no es sospechosa de ser la radio del Partido Popular. Después de leer esto, yo desde luego no entiendo qué razones pueden existir para que este ayuntamiento no contene con una declaración institucional de manera unánime la violencia que han sufrido estos dos Guardias Civiles, de Paisano y sus dos parejas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez Mora. Tiene la palabra el compañero Chimo Moreno. Bien, señor Moreno, utilizaré mi segunda intervención. Muchas gracias, señor Gonzalo Murgui. Señor Gil, Marauso. Señor López. Sí, quiero añadir unas cosas. Perdón, que lo he dicho sin micrófono, quiero añadir unas pequeñas cosas. Yo de verdad no entiendo que nos llevemos las manos al pecho con una serie de violencias y de problemas otras. No lo entiendo. No entiendo que hayan víctimas de primera y de segunda. Y no entiendo que podamos valorar a unas víctimas por el uniforme que se ponen para desempeñar un trabajo que además realizan por la sociedad. Son cosas que de verdad no entiendo. Quiero añadir, porque pensaba que se me acababa el tiempo en la primera intervención, que estas dos personas que trabajan en la Guardia Civil son dos valencianos. Sus parejas, una de ellas es vecina, como he comentado, de Alsasúa, y se ha tratado de abandonar el municipio. Y lo que es la vida, uno de los Guardia Civiles agredidos había participado el pasado 27 de febrero en el rescate de un expreso de ETA y de su familia que habían sido atrapados por la nieve. Es decir, cumplieron con su deber y cumplieron con la labor para la que este Estado cuenta con ellos. Y lamentablemente parece ser que queremos mirar hacia otro lado cuando hay dos valencianos agredidos, cuando hay dos personas que defienden los intereses de todos agredidas, cuando sus parejas también han sido agredidas y cuando calculo que lo único que puede ver que alguien le dice para atrás es que estas dos personas, cuando cumplen con su jornada laboral, lo hacen poniéndose un uniforme de la Guardia Civil. Yo de verdad lo digo, confío en que hoy esta moción salga apoyada por todos los grupos. Pero solo quiero añadir mi intervención, unos versos que nos deben de hacer pensar a todos, de un poeta, de Martín y de Martínio Moyer, que creo que fue muy certero con aquel poema que dice de la siguiente manera. Primero vinieron a buscar a los comunistas y yo no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron a por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y yo no dije nada porque era protestante. Luego vinieron a por mí. Pero para entonces, ya no quedaba nadie que pudiera decir nada. Yo lo que le pido a los 21 concejales que conformamos este ayuntamiento es que no les neguemos la ayuda a quienes mañana podemos necesitar. Porque si no, mañana, los que nos podemos quedar solos, sin que nadie venga a ayudarnos cuando digamos algo, seremos nosotros. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero dejar claro que la declaración que ha propuesto el Partido Popular no sale porque el Partido Compromiso no está de acuerdo con el sentido de la moción. Se ha trasladado la Junta de Portavoces y nosotros estábamos de acuerdo de esa declaración y tienen que estar todos los grupos para poder hacerla. Esta semana precisamente se cumple el decimosexto aniversario del asesinato de Hermesú, ministro que es considerado el padre intelectual de la ley general de sanidad de 1984. En esa ley se ponen las bases legales de lo que a día de hoy es la universalización de la atención sanitaria. Lo sé porque, aparte de recordarlo personalmente, el presidente Chimo Kutso lo recordó en el hospital militar hace unos días y viene muy bien recordar estas fechas por el tema que se trata en este pleno. El Partido Socialista siempre ha tenido clara su postura sobre este tema y es un tema que afecta a todos y a todas las personas. No es un tema de nadie en particular. Es algo que nos afecta seamos donde seamos y realicemos la labor que realicemos. Han habido diferentes víctimas, fuerzas civiles, empresarios, opereros, taxistas, menores. Es algo que no tiene nada que ver con la procedencia, sino que es algo que ha afectado a nivel nacional. Algunas de estas víctimas dejaron un legado, un legado basado también en derechos, derechos que hoy todos y todas disfrutamos. Por desgracia no todos tuvieron esa oportunidad de dejar dicho legado. Por ello entendemos que es una necesidad imperiosa que todos los partidos que defienden el Estado de Derecho sepan posicionarse en este aspecto. Tienen que tener claro en qué posición están. Aquí entendíamos que nunca había un personalismo, nunca había un delito más, nunca había nada más que el respeto hacia las víctimas, sea por muerte, sea por agresión. Y el rechazo total a aquellas personas que no respetan el Estado de Derecho, el rechazo a aquellas que aún no tienen el respeto en vida ni en la muerte del ser humano, sea de la ideología que sea. Por ello el partido de Mislata no solo apoya a la Guardia Civil por los hechos sucedidos en el Sasúa, también a las parejas que sufrieron por ello. También apoyamos a todas las fuerzas generales del Estado que luchan y han luchado. También contra esta lacra y en general a toda la sociedad que sufre cualquier tipo de violencia, sea física o verbal, por parte de intolerantes o por aquellos que no entienden el concepto de democracia, del concepto de libertad, unos conceptos que ha costado mucho a esta sociedad entender. Por ello ya le aviso que votaremos a favor de esta moción, entendiendo que siempre que no es gracias únicamente a un partido, sino que a la suma de todos a la que salen estas mociones y que habría que reconsiderar muchas veces el voto sobre este sentido porque creo que deberíamos estar todos unidos en este aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a proceder, una vez concluidas las intervenciones, a la votación de la moción del Grupo Popular en apoyo de la Guardia Civil. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? ¿Os queda aprobada la moción del Grupo Popular? Punto número 4. Moción del Grupo Ciudadanos para la elaboración de una auditoría energética municipal para el alumbrado exterior, alumbrado público e interior de las dependencias municipales. Señor secretario, diputado de la comisión. Muchas gracias. En un primer turno de intervención tiene la palabra el señor González Murgui, que unirá los dos minutos para exponer la toma de acuerdas a su intervención inicial. Sí, señor alcalde. La moción que trae a Pleno Ciudadanos el Partido de la Ciudadanía de es Libración. Les sirva la condición en la misma línea de investigación interior de la instalación regional a laムbrado pública. Entendemos que las lámparas utilizadas por la instalación pública pública, así que las de interior y instalaciones municipales, deben caracterizarse por certas cualidades que ven encuestas o a iglesias especificas de funcionamiento, eficacia y ahorro. De todo ello dependen los factores económicos como oficial de la lámpara del coste de instalación y de reemplazo. Por otra parte, las luminarias a instalar deben ser adecuadas para que produzcan la menor contaminación lumínica, en el caso de las vías públicas, así como una eficiencia energética que se traduce en una considerable reducción del gasto de la factura del consumo eléctrico municipal, que deberá revertir, entendemos de ciudadanos, a largo plazo en los impuestos municipales. Repito, que deseamos, deberá revertir a largo plazo en el ahorro de los impuestos municipales. Por todo ello, solicitamos la siguiente adopción de acuerdos. La elaboración de una auditoría energética municipal para el alumbrado exterior, alumbrado público e interior de las dependencias municipales. La sustitución paulatina de luminarias y lámparas existentes por las que recomiende la auditoría energética municipal cuando se haya efectuado, atendiendo a los criterios de eficiencia y de ahorro. Y dar cuenta a las administraciones involucradas, así como al órgano o órganos correspondientes y o autorizado de la entrada valenciana, con el presupuesto de tener asesoramiento y ayuda a nivel técnico y a nivel económico. De esta manera, también cumplimos los objetivos de la Agenda 21 Alcalde sobre medidas de medio ambiente y sostenibilidad. Nada más. Esperamos el voto a favor de la sustitución política. Muchas gracias, señor Gil. Sí, muchas gracias, señor Alcalde. El compromiso por TEL forma parte de nuestro ADN de Esportides Verdes. Y entre ellas, lo que es la lluita contra la contaminación y, además, fomentarles que el energético. De hecho, en nuestro programa ya aportaban un punto para lluitar contra la contaminación atmosférica, contra la contaminación acústica, visual y también domínica. Y en esta moción, que hoy presenta el compañero de Ciudadanos, propone precisamente que se elabore una auditoría energética municipal con la finalidad de mirar la llumena de la nuestra ciudad. Si la finalidad última es que se instalen juntos, que producir un menor contaminación mídica y una eficiencia energética a la reducción con según de la despensa en facturas eléctricas. Evidentemente, en Comprovisión Peglata no podemos estar a favor de esta moción y por eso el nuestro vot ya puede decir que va a ser positivo. Por eso sí, esperemos que ya que no se posa un término en esta moción para la realización de la auditoría. Esta no es dilata en el tiempo. Y los miglateres y miglateres pueden daudir de una mejor iluminación, tanto en las nuestras carreras como en los edificios públicos, al consejero beneficio para todos y todas en el menor tiempo posible. Y en un futuro, el más próximo posible también, aumentar este estudio y lanzar una auditoría municipal, porque todos estos edificios municipales siguen el más ecológicos posible. Contribuir de esta manera a mejorar la nuestra ciudad y así, a las veis, a las ciudadanas y miglateras, les consefales polítiques verdes y ecologistas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Gracias, señor Fernández. Intervenido en el compañero Alejandro Martínez, únicamente señalar que como el Grupo Socialista antes no utilizó el primer turno, no he podido agradecerles el apoyo a la moción anterior, que si lo hice con Ciudadanos, me parecía justo hacerlo. Muchas gracias, señor López. Gracias, señor Cácero. El Grupo Popular, en los últimos años, ha recogido quejas de muchas vecinas, vecinos y comerciantes por la deficiencia en el alumbrado público. Por ejemplo, son múltiples e innumerables las quejas de las vecinas y vecinos de la calle Padre Santonja y alrededores. Es rara la semana que no recibimos algún mensaje de queja o vemos alguna publicación en redes sociales referentes a la escasa iluminación de nuestras calles. Es cierto que el criterio de eficiencia debe ser tenido en cuenta, pero también es cierto que hay calles y barrios de mi plata que se encuentran casi oscuras, ya sea por la baja intensidad de la iluminación o de la falta de la misma. No es extraño encontrar calles en las que la mitad de las farolas están apagadas y prueba de ello es que hoy, esta tarde mismamente, quien haya caminado por la Avenida del Sur ha podido comprobar que una acera completa de la Avenida del Sur estaba a oscuras. No iba a ninguna farola. Esta situación trae como principal consecuencia una mayor inseguridad por parte de los ciudadanos. Pero tampoco hay que olvidar que la actividad del comercio de nuestro municipio también se ve mermada. Hay que señalar que, según el equipo de gobierno, existe un plan de ahorro energético que hemos pedido pero que no tiene este grupo municipal. Por último, dada la necesidad de mejorar la iluminación de nuestro municipio, como ya se ha venido descubriendo, el Grupo Popular ve en la moción de Ciudadanos una propuesta interesante para la mejoría de mi esclata. Y, por este motivo, se adelanta el voto favorito. Gracias. Muchas gracias. Señora Martínez Mora. Va a intervenir la compañera Teresa Peñarubia. Gracias, señora Peñarubia. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues, como hubiera puesto el concejal de Ciudadanos, que se llamó Zalemurgui, en su intervención inicial, el alumbrado público tiene como fin primordial proporcionar seguridad y confortar todos los observamientos en las vías públicas. Es importante también, y esto es un apunte que hago a título orientativo, la contaminación luminica también es molesta. O sea, hay que encontrar siempre el equilibrio en cuanto a la iluminación. Pero bueno, centrándonos en el tema, se propone por el parte del grupo municipal de Ciudadanos realizar una auditoría energética municipal para el alumbrado exterior, alumbrado público e interior de la dependencia municipal. El objetivo de una auditoría energética es minimizar los costes energéticos sin disminuir la conformidad, mediante propuestas de ahorro y de eficiencia energética. Cualquier auditoría energética presenta dos partes bien diferenciales. Un estudio de la situación actual con análisis de costes y usos y una identificación de las áreas y equipos o instalaciones susceptibles de mejora, con una lista de posibles medidas a aplicar. Y son realizadas por ingenieros especializados, que estudian la situación presente, consumos y necesidades y proponen medidas de ahorro. Y se desarrollan en cuatro fases. Una primera fase de recopilación de datos técnicos necesarios. Una segunda fase de estudio de costes energéticos y económicos actuales. Una tercera fase de análisis y evaluación de la situación y elaboración de propuestas de mejora de instalaciones. Y una cuarta fase de medidas de ahorro energético. Según el Real Instituto 56-2016, referente a las auditorías energéticas en España, que se transpone en una directiva europea, a día de hoy se establece la obligación de realizar una auditoría energética en las compañías que no sean pymes. En ningún momento se cita a los municipios ni a las administraciones públicas. Pero ello no quiere decir que en Mislata no se esté trabajando en la mejora de la eficiencia energética. Según la Unión Europea, el potencial de agroenergético en Europa hasta el año 2020 es de un 20%. Pues bien, según los datos elaborados por el ingeniero municipal, el coste económico anual de energía eléctrica del alumbrado público se ha reducido en un 26% en los últimos cinco años y el consumo en un 18%. Algo estaremos haciendo bien. Muchas gracias, señor González Buri. Simplemente agradecer, espero, el eco, el apoyo y el voto positivo a todos los grupos políticos. Gracias. ¿Qué bien se nos oye? ¿Cómo interviene el señor López? ¿Señor Martín Montoro? Vale, yo de manera muy breve hay que felicitarse por esa reducción evidentemente energética, pero no olvidemos que el último pleno que tuvimos fue para probar unos suplementos de créditos porque no acabábamos de saber cuánto nos tocaba pagar. Lo digo porque ya que los técnicos hacen el esfuerzo en calcular cuánto hemos dejado de consumir los últimos cinco años, pues estaría bien también que calculen cuánto tenemos que pagar para evitarnos estos suplementos a final de ejercicio. Y luego ha explicado mi compañero Alejandro Martínez que estamos de acuerdo con la moción y lo estamos con la respuesta de Ciudadanos, que nos parece interesante, pero yo creo que todos hemos de, o todos los que vayamos a votar a favor, hemos de salir con la idea de este pleno de que estas cuestiones además necesitan un calendario, necesitan unos plazos porque es que al final da la sensación de que venimos, aprobamos cosas y luego se pierden en la eternidad sin que las lleguemos a cumplir. Si hay que hacer una auditoría habrá que ponerse unos plazos y yo entiendo que cuanto antes mejor, es decir, empecemos a calcular desde ya para que las soluciones que podamos aportar sean las mejores. No he entendido en el discurso de la portavoz socialista si el voto será favorable o no, que al colocarla en la segunda vuelta nos lo dirá. En cualquier caso nosotros sí que valoramos que es positivo esta auditoría y bueno, pues nos gustaría que en caso de ser aprobada por la mayoría del pleno, que la misma se haga con prontitud, que no se nos quede en un cajón, que a veces nos pasa. Y simplemente eso, reiterar que votaremos a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Peña. Gracias. Tal y como he apuntado mi primera intervención, las auditorías energéticas son realizadas por ingenieros industriales que realizan la toma de datos de consumos, proceden a su análisis, estudio de mejoras y propuestas de actuaciones. Pues bien, en la oficina técnica de este ayuntamiento contamos en plantilla con un ingeniero industrial que realiza, entre otras, esas labores. El técnico realiza exhaustivos estudios del gasto energético, donde se refleja la evolución temporal y el análisis de los consumos de electricidad de las diversas dependencias municipales y alumbrado público. Si revisamos los datos de los últimos cinco años, podemos observar que en cuanto al alumbrado público se produce un descenso en el coste económico todos los años, incluso en aquellos en los que las tarifas eléctricas han sufrido un importante aumento. En cuanto al alumbrado público, en los años 2013 y 2014 se procedió a la instalación de 1.400 bombillas de LED, produciéndose un sustancial ahorro económico que ayudó a paliar la importante subida del término fijo que aplicaron las eléctricas y que hizo que, si bien el ahorro en potencia fuera muy importante, no lo fue tanto a nivel económico. En 2015 y 2016 se ha procedido a la regularización y optimización de los cuadros eléctricos de alumbrado, eliminando alguno de ellos y ajustando los contratos de otros, disminuyendo las potencias contratadas y el tipo de tarifa en otros casos. La implementación de la tecnología LED produce una importantísima reducción en la potencia consumida por cada lámpara, lo cual tiene un doble beneficio. Por una parte el desceso en el consumo y por otra parte permite la reducción de potencia contratada por cuadro eléctrico. Igualmente en estos dos últimos años se ha procedido al cambio de luminarias de numerosas calles sobre las que se han ejecutado obras, habiendo sido establecido dicho cambio de tecnología en proyecto, como mejora a las obras contratadas y sin costo alguno para este ayuntamiento. La totalidad de las actuaciones llevadas a cabo en alumbrado público en Mislata han producido las disminuciones en coste y en potencia que he comentado anteriormente. Pasando de pagar a la compañía suministradora más de 327.000 euros en 2012 a tener un coste previsto para 2016 de 241.000 euros aproximadamente. Y para darle continuidad a esta optimización de las instalaciones, las obras proyectadas para 2017 ya incluyen el cambio de un elevado número de puntos de luz a tecnología león, lo cual nos permitirá seguir disminuyendo los consumos y por ende los importes de las facturas. Aunque con todas las mejoras llevadas a cabo en alumbrado en los últimos años, somos plenamente conscientes de que queda mucho por mejorar. Todavía quedan en el municipio cantidad de instalaciones obsoletas, farolas con más de 40 años, luminarias de vapor de sodio, cuadros eléctricos que no posibilitan la implementación de nuevas tecnologías de control y gestión. Y por supuesto que una auditoría energética sería la herramienta perfecta para poder pautar y priorizar las actuaciones e inversiones a acometer, con el objeto de mejorar la eficiencia energética y por tanto el ahorro económico. El coste económico de realizar una alumbrada auditoría energética es elevado, muy elevado, pero igualmente sabemos que los beneficios que se obtendrán a medio y largo plazo son importantes. Por ello reitero el convencimiento de este equipo de gobierno de que es positivo para el municipio. Si bien es cierto que debemos ser responsables con los gastos y con las inversiones a realizar, priorizando lo mismo y como es sabido por todo, para nosotros lo primero son las personas. Estamos plenamente convencidos de que el cambio iniciado para llevar a Mislata a convertirse en una Smart City es el adecuado, pero también costoso, en tiempo y en dinero. Es por ello que estamos pendientes de todo tipo de subvenciones o ayudas a las que podamos optar al respecto, ya sean desde el IDAE, del IVACE, a través de RIE.ES e incluso ampliando los fondos FEDER, como es el caso de la Estrategia de Desarrollo Sostenible Integrado que vamos a presentar en la próxima convocatoria y que contempla en el objetivo temático número 4 de Economías Bajas en Carbono, actuaciones para mejorar la eficiencia energética y la gestión inteligente de la energía en las infraestructuras públicas. Para finalizar, poner de manifiesto una vez más el compromiso de este equipo de gobierno de conducir a este municipio por el camino de la sostenibilidad y la eficiencia, no solo energética, también de la gestión. Es por ello que estamos de acuerdo con el planteamiento del Grupo Ciudadanos de elaborar la Auditoría Energética Municipal, pero estableciendo para ello un horizonte condicionado por la racionalización del caso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a proceder, por tanto, a la votación una vez concluidas las intervenciones del Grupo. Del punto número 4, noción del Grupo Ciudadanos para la elaboración de una Auditoría Energética Municipal. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado el punto número 4. Punto número 5. Moción del Grupo Socialista para la lucha contra la violencia de género sea una de las prioridades del nuevo gobierno de España. En primer turno de intervención tiene dos minutos para explicar la toma de acuerdos la señora Martínez Mora como proponente de la moción. La propuesta de acuerdos. El Ayuntamiento de Mislata se sumará el 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, mostrando nuestra más enérgica repulsa ante las situaciones de malos tratos y violencia machista que vienen padeciendo las mujeres expresando al mismo tiempo solidaridad con las víctimas y sus familias. Solicitar al nuevo gobierno de España que dote los recursos presupuestarios necesarios para resolver este grave y urgente problema y lo priorice como un asunto de Estado, desde los ámbitos educativo, sanitario y jurídico. Apoyar de forma incondicional a la comunidad educativa para que establezca los mecanismos de detección precoz y enseñe desde la escuela a construir una sociedad en igualdad a través del respeto mutuo y la no violencia. Iniciar el trabajo junto a todos los agentes sociales y departamentos municipales para la pronta propuesta y aprobación de un ambicioso plan de igualdad para Mislata. Y por supuesto dar conocimiento a los medios de comunicación de estos aportes. Muchas gracias. Señor González Muri, en un primer turno de intervención, tiene la palabra. Parece ser que en este tema ya van habiendo consensos. Los grupos parlamentarios más operados en las Cortes han acordado y registrado en el Congreso una enmienda transancional para alcanzar un pacto de Estado para la lucha contra la violencia de género. El anuncio lo hizo el portavoz del PP en una rueda de prensa en el Congreso, quien ha considerado que la lucha contra la lacra es de extraordinaria relevancia, por lo que ha destacado la importancia de implicar a todos los agentes en el combate de la violencia de género. En concreto, ha citado al conjunto de las instituciones como comunidades autónomas, ayuntamientos que son los que hacen el papel, digamos, protagonista, y el Estado. El acuerdo ahonda en la protección de las víctimas y de sus hijos, que afecta a la tutela judicial efectiva de las mujeres, así como a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Dice, vamos a crear una subcomisión de estudio para analizar la aplicación de la legislación, a ver si esta normativa es suficiente para ver en qué se puede mejorar en base a lo que se ha presentado desde distintos grupos y asociaciones. El objetivo básico es desterrar el grave problema y una lacra social que repugna a todos como es la violencia de género. El pleno del Congreso ha aprobado con unanimidad la iniciativa. La mayoría de los grupos de la oposición ha expresado un apoyo crítico, como es obvio, a la iniciativa y han coincidido en criticar los recortes presupuestarios en esta materia en los últimos años, por lo que ha exigido unos presupuestos que garantizan la protección de las víctimas. Además, declarada su comisión, además la iniciativa prevé ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley integrada contra la violencia de género y el resto del ordenamiento judío que abarca todas las formas de violencia contra la mujer. El pleno también insta al gobierno a detar suficientemente las partidas y supuestarias, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género y a sus hijos, así como a reforzar el funcionamiento de las unidades de coordinación y violencia sobre las mujeres, así como poner en marcha en los grupos especializados de violencia de género. Asimismo, los grupos reclaman que se active de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Protección de la Violencia Machista y que se adopte el compromiso político, como vemos en la Cámara Baja, de no conceder ningún indulto a cualquier delito vinculado con esta lacra social. Por lo tanto, vemos que efectivamente, de alguna manera, la sociedad ya se está poniendo en funcionamiento, se mueve y se sensibiliza sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gil. Gracias, señor Alcárez. A Rúz Municipal de Compromiso de la Explicitación de Misdata, estiendo siempre al costado contra la lluita de violencia masclista, que realmente es el término o la terminología que preferigen los feministas de diferentes signos, ya que agrandece lo que sea el espectro y la fondo de la violencia máscara para los hombres. Y, dicho eso, que estirán al costado toda la iniciativa contra la violencia masclista, quedaría que centraren una miqueta el debate importante en la realidad valenciana. Voy a debatrar sobre, o ya se redactó, sobre la cuestión de la obra civil y otras cuestiones. Sobreforzando un gobierno a tener, como aproveitar la lucha contra la violencia masclista, muy importante. Entonces sí, desde donde se han compromiso, se demandan desde ya hace mucho tiempo un pacto de Estado contra estos tipos de violencia. De terrorismo podríamos decir, casi todo, terrorismo. Es una palabra que también se ha dicho así hoy, pero en otras circunstancias. Y creen que es importante que el nuevo gobierno lo tenga en cuenta y, de hecho, ahora que sou señores del Partido Socialista, al menos en Madrid, son amigos del Partido Popular, demandarían que vosotros también. Pero están a migdata, al País Valenciano, y las políticas con las cuales pueden incluir directamente son las que se hacen así. Y hay una cosa que todo el mundo habría de saber, y es que para poder desenvolupar efectivamente una política feminista y en contra de las violencias masclistas, es necesario un financiamiento justo. Porque, de hecho, en un financiamiento justo, el Consejo podría ampliar la atención y el acompañamiento. Así que con la protección de dones en situación de violencia masclista, en una xarxa comarcal de atención y protección. Porque, en un financiamiento justo, el Consejo podría aumentar la atención pública de agentes de igualdad hasta cada municipio mayor de 5.000 habitantes. Porque, además, en un financiamiento justo, se podría crear places de agentes de igualdad a centros educativos en dedicación exclusiva. Y, además, en un financiamiento justo, se podría crear un plan de promoción permanent de prevención, de concienciación, a través de campañas, de jornadas, de revistas. De hecho, en un financiamiento justo, se podría impulsar las ayudas para la ocupación laboral de las dones a través de los trabajos precarios y economía sumergida. Y todas estas cosas, y más, las podrían hacer en ese financiamiento justo del cual parlo. Todas estas son propuestas de compromiso. Así que tenemos en la lluvia contra las violencias masclistas una prioridad. Y, de hecho, como veniu la moción del Partido Socialista, se está a treballar día a día desde la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusives de la vicepresidenta Mónica Oltra. Hemos de iniciar de pilolar y tenemos que ponernos a hacer feina. Hemos de demandar y ponernos todos los chutes a trabajar en ese ambicioso plan de igualdad para Mislata. Un plan en el que nosotros volvemos participar activamente, así como en la nuestra asociación de dones en compromiso. L'altre día, el dimarts pasado, va a haber una charrada, una presentación de un llibre, en el cual también va asistir la regidora de la zona de Políticas Inclusives. Era la presentación de un llibre que se leía Género y Violencia. Un llibre escrit por la fiscal, portavoz de la Fiscalía de Valencia, de la Asociación de Violencia de Género, Susana Gisbert. Se va a hablar de muchas cosas en esa presentación y yo voy a poner en la tabla una pregunta de alguna cuestión que ya en otra ocasión también he fijado. Lo he posado así, ¿por qué se está incrementando la violencia masclista entre los menores y los jóvenes? Y una de las cosas, o la respuesta principal que esta dona, Susana Gisbert, experta en la materia, es va a trasladar, es de retallades. La falta de financiamiento, evidentemente, no tiene dinero o aportar dinero necesarios para desarrollar esta tasca. Yo creo que si aquellas personas, profesionales que entienden de la materia, ya parlen de un financiamiento just, que ya que hay que poner más dinero para ayudar contra esta tasca, contra este terrorismo, yo creo que tenemos que hacer caso, en este caso, y, evidentemente, posar las cosas en el seu yo, y hay que reclamar un financiamiento just y tratar de posar fin a esta larga. Nosotros, evidentemente, votaremos a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Gracias, señor Fernández. A mí, el ataque de 40 personas contra dos hombres y dos mujeres también me parece terrorismo, y también me parece que hay que condenarlo, hay que estar a la altura social de lo que se nos exige. Yo, esta mañana, en la Junta de Portavoces, he intentado que esta moción fuera una declaración institucional. Ha sido trasladado al señor alcalde y hemos llegado a un inicio de compromiso, podríamos decir, ¿no?, de que en años venideros se intentara que lo que venga aquí directamente sea una declaración institucional. porque, al menos desde que el servidor es portavoz de este grupo, no hemos presentado nunca una moción en este sentido y hemos apoyado siempre las que se nos han presentado, tanto desde el Partido Socialista, como antes, desde Esquerra Unida, a través de Salvador García de la Mota, y siempre con una idea muy clara. Creemos que hay cuestiones de tal calado social que no deberían de tener debate en el pleno. Que deberían de venir como una suma de la voluntad popular representada por los 21 concejales que aquí nos sentamos. Y el Partido Popular va a seguir trabajando en la misma línea. Yo, muchas veces lo he dicho, se utilizan las presentaciones de las cuestiones de las mociones, el debate, para arrojarse los trastos a la cara, para hacer la guerra del litumás y estas cuestiones. A mí, a la hora de hablar de la violencia de género, les pido que en esta cuestión no me esperen en el barro. Y no es que no se pueda debatir todo en la vida, yo creo que es rebatible absolutamente, y de todo se puede tener una opinión o se puede tener la contraria. Pero entiendo que tenemos una obligación y es la de no utilizar ni a las víctimas ni a su dolor como armas arrojadizas. Yo, sinceramente, creo que nos equivocamos cuando politizamos una cuestión que no debería de generar debate, que debería de nacer como una declaración institucional de este ayuntamiento. Cosa que no hemos conseguido en los últimos años. Incluso recuerdo de manera peliaguda, hace unos años en el Pleno, que hasta salió con voto en contra una moción de Salvador García de la Mota como representante de Esquerra Unida. Yo creo, de verdad, que hay cuestiones en las que no podemos seguir con el debate municipal, con el y tú más, etc, etc, etc. Porque les retallades las mónicas otras y todas estas cuestiones a las víctimas de género les importa bien poco. Y creo que ahí todos hemos de ser conscientes de la realidad, triste realidad social, que se vive. Y a partir de aquí podemos hacer todo el debate político y partidista que ustedes quieran. Pero mientras no asumamos que las víctimas de la violencia de género, las mujeres y los hombres que sufren violencia de sus parejas, las hijas y los hijos que sufren violencia de sus padres, mientras no seamos capaces de asumir que ahí hay un riesgo social y que nuestro papel tiene que ser el de la visibilización y el de la toma de decisiones que les permita a esa gente rehacer sus vidas y salir adelante, sinceramente creo que como representantes del pueblo que somos en este pleno estaremos fallando a todos ellos. Y como digo, el debate es muy amplio. Tanto que yo he anunciado que no fallo a mi palabra de apoyar la toma de acuerdos del Partido Socialista y les anuncio que en nombre del Grupo Popular así lo haremos. Ustedes han solicitado que el Ayuntamiento de Mislaza se sume el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mostrando nuestra más enérgica recursa ante las situaciones de malos tratos y violencia machista que vienen padeciendo las mujeres, expresando al mismo tiempo solidaridad con las víctimas y las familias. Y estamos de acuerdo. El segundo acuerdo de la moción del Partido Socialista es solicitar al nuevo Gobierno de España que dote los recursos presupuestarios necesarios para resolver este grave y urgente problema y lo priorice como un asunto de Estado desde los ámbitos educativo, sanitario y jurídico. Y así entendemos que debe de ser. Gobierne quien gobierne y gobierne en donde gobierne. Apoyar de forma incondicional a la comunidad educativa para que establezca los mecanismos de detección precoz y enseñe desde la escuela a construir una sociedad en igualdad a través del respeto mutuo y la no violencia. Y también yo creo que habría que añadir apoyar a las familias, que es donde se tiene que generar la educación de la ciudadanía, e iniciar el trabajo junto con todos los agentes sociales y departamentos municipales para la pronta propuesta y aprobación de un plan de igualdad para Mislata. Pues estamos de acuerdo. Brindamos nuestra ayuda en la medida de lo posible. Traslado aquí, que nos gustaría, como siempre, trasladado, participar. Y recordar ya que hace tres años el Partido Popular propuso crear este plan de igualdad y también un Consejo Municipal por la Igualdad. Porque es un problema que hace tres años sufríamos, que es un problema que hoy en día sufrimos, y es un problema que ojalá no tengamos que seguir diciendo que sufrimos. Pero lamentablemente la sociedad es, o somos, mejor dicho, lo que somos, y creo que no vamos a conseguir erradicar estos problemas de un año para otro. En cualquier caso, la voluntad de este partido es la de la suma. En cuestiones como la violencia de género, evitar que exista ningún tipo de grieta entre partidos. Y en cuanto al trabajo municipal, pues un año más darle las gracias a Carmela por la invitación a todos los eventos que organizan desde la Casa de la Dona. Y plantear o dejar a disposición de la concejal la ayuda para cualquier proyecto que salga para eliminar lo que yo creo que todos detestamos, que es la violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias por parte de los profesionales. Gracias. Bueno, es cierto que en la Junta de Portavoces se ha llegado a ese acuerdo que para los siguientes 25 de noviembre, que no deberíamos celebrarlo, esa lucha contra la violencia de género, pero se ha llegado a ese acuerdo. Pero entendíamos que la moción presentada por el grupo socialista, que había sido también dictaminada en comisión, entendíamos que no podíamos ni debíamos retirarla, y por eso la estamos debatiendo. Han pasado ya muchos años, concretamente 12 años, desde que en 2004 el Gobierno Socialista de España aprobase, con el apoyo de todos los grupos políticos, una ley pionera como la ley en contra de la violencia machista. Esto facilitó que se pusieran en marcha distintas medidas para frenar la violencia, con la ayuda, con la coordinación y la comunicación fluida de los distintos cuerpos de seguridad, de la justicia, de la sanidad, pero también algo muy importante, desde los ámbitos educativos y sociales. Porque la violencia se tiene que atajar también desde la educación, con educación para la ciudadanía. Esa solución para vertebrar desde los colegios una materia que consideramos indispensable, para eliminar las desigualdades de género y enseñar a los más pequeños, a los jóvenes, tolerancia hacia las personas. Y de hecho, en este municipio ya existen coordinadores de género en los distintos centros. Es necesario combinar, como he dicho, esas pautas sociales y culturales con la educación y con ese pensamiento que todavía existe, con ese pensamiento de la superioridad del hombre frente a la mujer, del fuerte frente a la débil, que siempre es ella. Es imprescindible que exista coordinación entre los distintos departamentos e instituciones que estamos implicados, también con delegación de gobierno y del propio ministerio, creando así, como ya lo tenemos, una base de datos interna, de la que todos los agentes que están implicados puedan tener de forma actualizada y un control directo, ya al minuto, y un protocolo de actuaciones que también tenemos y somos un municipio pionero también en este aspecto, tanto en cuestiones de un nuevo caso de violencia de género, o bien o un posible quebrantamiento. Es lamentable que a día de hoy todavía exista inacción, recortes y falta de sensibilidad con este asunto y de declaraciones, declaraciones inaceptables por distintos cargos públicos, como le diría alguna. A veces me da reparo entrar en un ascensor con una mujer, a las 7 de la mañana una mujer tiene que cuidar donde va, me han acusado de todo menos de violada a una candidata, y de esto no hace mucho que lo hemos escuchado, y así podría seguir diciendo, ante algo que es una lacra social, y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Por ello todavía es necesario seguir avanzando y seguir reivindicado ese 25 de noviembre, y hacer visible esa repugna total y absoluta a la violencia machista. Con un poco de suerte, con un poco de suerte, y siempre que la víctima dé un primer paso, ese paso hacia adelante, el paso más importante, conseguiremos erradicarla. En muchas ocasiones, los juicios son rápidos, imponen órdenes de alejamiento, por buena conducta, se reduce el tiempo, y vuelven a estar los agresores cerca de sus víctimas. Por lo tanto, la ley no es suficiente. El perfil de las víctimas sigue siendo con pocos recursos, y donde lo que más les preocupa es el tema económico, simplemente sobrevivir, la supervivencia. Y son capaces de aguantar lo inaguantable, son capaces de estar enterradas en vida, de vivir en un infierno, de ser simplemente objetos de servicio, objetos de deseo de unos hombres que disfrutan con el maltrato, que se consideran la única autoridad, y que son incapaces de procesar cariño o empatía, más allá de su propio egoívo. El maltratador es hostil, aunque no lo demuestre con violencia física. En muchas ocasiones, habiendo dado ese primer paso, que la víctima da ese primer paso de denunciar al agresor, que es indispensable, moralmente y psicológicamente, siguen estando tocadas. Temen por su vida al haber sido valientes, y por eso, en muchas ocasiones, se echan atrás, y retiran esa denuncia. Por tanto, necesitan un apoyo todavía más extraordinario. Hay mucho en que avanzar, muchísimo, no sólo en materia legal, sino económica. La sociedad todavía juzga constantemente a la mujer, con una enorme presión sobre las mujeres, una enorme presión sobre nosotras. Debemos ser las mujeres perfectas, debemos ser las amigas perfectas, o entendemos que así debemos serlo. Debemos ser las parejas perfectas, esas amantes perfectas, y además, y además, agachar la cabeza, pues no, no. Deben ser audaces y valientes, y pensar que no están solas, y para eso tienen de su lado a las administraciones cercanas, en concreto, aquí en el Ayuntamiento de Mislata, y con todos los medios de que dispone. Y jamás, y jamás, debe tener esa sensación de culpa, ni de vergüenza. Por ello, es necesario que apoyemos a las víctimas, y así lo estamos realizando, a través de los distintos departamentos, que colaboran respecto a este tema. Para así, darles todavía más de coraje y de valor, para que denuncien, que insisto, es el primer paso, y es indispensable y elemental. Que cuente sus testimonios, también, porque a la vez ayudarán a mujeres que como ellas, están en su misma situación, y no se atreven. En Mislata, tiene a su servicio un protocolo de actuación, que me aventuraría a decir, casi perfecto. Policía Nacional, totalmente coordinada, Policía Local, Casa de la Dona, Servicios Sociales, Trabajadoras Sociales, todos implicados, Cruz Roja, todos implicados, con el mismo objetivo, ayudar y asesorar a la víctima. Y en ningún momento, está sola, en ningún momento, porque tiene un teléfono, 24 horas, de hecho, en Policía Local, se creó un servicio específico, respecto a este tema, para que las víctimas, estén totalmente asesoradas, y no se encuentren solas. La violencia contra la mujer, tiene consecuencias, de largo alcance, tanto para ella, como también, para los menores, para esos hijos e hijas, y también, para la sociedad en su conjunto. Y no debemos olvidar, a esas víctimas, menores, y a esos hijos e hijas, que sufren, por partida doble, esa violencia de género. Porque estos, los menores, esos hijos e hijas, que viven día a día, en el hogar, todo lo que sufren, todo lo que sufren, estas víctimas, corren riesgos, de tener, muchísimos más problemas, de salud, bajo rendimiento, escolar, y trastornos, en su conducta, como está demostrado. La violencia contra la mujer, es una forma de discriminación, y a la vez, una violación, de algo tan elemental, como los derechos humanos. Por eso, por eso, se hizo un gran avance, en cuestiones de violencia de género, con la ley integral, contra la violencia de género. Un gran cambio, cualitativo, convirtió, en violencia de género, lo que antes se denominaba, violencia doméstica. Esa violencia, que estaba dentro, de las cuatro paredes del hogar. Esta ley, ayudó a muchas mujeres, a ser valientes, porque veían, que no solo eran palabras, sino que tenían, ya, una ley de base, que las iba a ayudar. Ayudó, también, a aceptar, y a que muchas de ellas, aceptasen, de que vivimos, nuevos tiempos, no vivimos, la época de hace años, que no vivimos, en cuentos de hadas, no vivimos, en cuentos de hadas, que las cosas, pueden, o no pueden funcionar, y no pasa nada, que no deben, de ser esclavas, de nadie, independientemente, independientemente, de los recursos, de que se disponga, que deben acudir, a sus administraciones, más cercanas, que tienen recursos disponibles, y aceptar, que las relaciones, en la vida, pueden funcionar, o no pueden funcionar, pero, deben de dar, ese paso, adelante, y tampoco deben pensar, en el que dirán, que muchas, de las víctimas, tienen ese, ese pensamiento, que dirán, creo, lo que tengo que aguantar, lo que estoy aguantando, en el hogar, estoy para eso, no puedo, no puedo moverme, y por supuesto, debemos de ayudarlas, a que no, se sientan solas, a que no se sientan solas, que es lo que estamos, haciendo, con los medios, que dispone, el ayuntamiento, y acabaría, como en otras ocasiones, he hecho, y acabaría, diciendo, que la violencia de género, no es inevitable, sino que es evitable. Muchas gracias, en un sueno turno, de intervención, señor González Múñez, tiene la palabra. Simplemente, que votaremos a favor, nada más. Señor Gil, señor Rópez. Nada, señor, herómicamente, que votaremos a favor, que como hemos dicho, lo deseable, es que lleguemos, con acuerdos, de mayor parado, en los años venideros, y que no sea, al final, un 25 de noviembre, cuando nos acordemos, de esta cuestión, que sé que no ocurre, creo que los 21, hemos de tomar, cuenta de esta cuestión, y que ese 25 de noviembre, pues sea diario, y en cualquier caso, replantearnos, como sociedad, en que estamos fallando, cuando, alguien tiene que estar, dentro de su hogar, pasando miedo, con su propia pareja, yo creo que esto, evidentemente, debe de hacer, que nos replanteemos, todos, a un nivel, importante, que papel, tenemos dentro, de la sociedad, y que sociedad, estamos construyendo, y cual queremos construir, y ahí creo que como concejales, sí que tenemos, mucho que decir, me quedo con una palabra, de las que le he escuchado, a la portavoz, socialista, tolerancia, es el principio de todo, gracias. Muchas gracias, por parte del grupo socialista, Martín Humá, no va a intervenir, pues vamos a pasar, habiendo concluido, los dos turnos de intervención, a la votación, de la moción, del grupo socialista, para la lucha, contra la violencia de género, sea una de las prioridades, del nuevo gobierno de España, votos a favor, por unanimidad, queda aprobado, el punto número 5, y, punto número 6, propuesta de resolución, del grupo compromis, Permislata, para la gratuidad, de la piscina de verano, para menores de 12 años, señor secretario, dictamen favorable, muchas gracias, en un primer turno, de intervención, tiene la palabra, bueno, señor González Murrí, es que no es moción, a ver, señor González Murrí, sí, efectivamente, es una propuesta de resolución, disculpad, pues nada, muy breve, saludamos, la iniciativa de compromis, la decisión de acuerdo, nos parece muy positiva, y la votaremos a favor, nada más. Muchas gracias, señor Gil. Sí, en primer lugar, evidentemente, donarles gracias, al portavoz de Ciudadanos, que votar a favor, de esta propuesta de resolución, una propuesta de resolución, que, para el grupo municipal, como lo veis, os hagan presentar, entendén que, que es una cosa buena, para las milateras y milateras, una cosa, para que puedan gaudir, al menos, los mesos de estil, de la piscina municipal, ya que es menor, y han de dar compañeros de un adulto, que pueden acusarse a la piscina, y, tanto, una familia que vuelve a ganar un día, ha de pagar doble, ya que los niños no pueden apreciar soles, y, ya, si van más chiquets, si las familias es más larga, pues, todavía más. Y, evidentemente, eso es un hándicap, muy importante, que van para los nuestros vecinos, y para las familias. Ahora, esta propuesta, facilitamos, y queremos hacer, que la piscina de estil, sea, un joven preferente, para las familias de Mislata, ya que, que esos menores, no han de pagar, si no han de pagar, para ir a la piscina, evidentemente, esta será una de las opciones, a un andar en estil. Igual que la gente, no puede elegir viajar, en transport público, o en el coche, por esa misma razón. Las familias, siempre, han de mirar la butxaca, y a la hora de, de triar, el oxi, pues, muchas veces, es muy importante saber, de qué es dinero, disposen a las familias, para gastar en qué quieren, gastarlo, y, evidentemente, la piscina de estil, no es una excepción, en eso. Desde compromiso, evidentemente, lo que queremos es, mejorar la vida, de todos los vehículos, y vehículos de Mislata, y a medidas como esta, que propusemos hoy, así, para que puedan darse, de las instalaciones de Mislata, se hace, y queremos que, los edificios públicos, los que se construyan así, estiguen plos, no estiguen puidos, ¿no?, porque, para que, queremos edificios, después, no va a ningú. A más, unos edificios que, costan muchos dinero, y, evidentemente, hay que amortizaros, de alguna, forma, y la mejor forma, que nosotros, podemos proponer, es, evidentemente, en este caso, establecer una gratuidad, para las menos de 12 años, y que incentivar el uso de la nuestra piscina, porque, a más, estamos, en el equipo de gobierno, hemos, propósito, esta mesura, ahora, porque, todavía, los presupuestos, no están, los presupuestos, para el 2020, no están elaborados, y creo que es bueno, a la hora de elaborarlo, pues, que se tenga en compte, y se facen todas, aquellas, pues, cuestiones a la hora de elaborarlo, que permitisca, establecer el desreguimiento necesario, y hacer los ajustes necesarios, en esos presupuestos, y que, y que, finalmente, estamos, y, así, de adelante. Y, res más, simplemente, demanar el voto favorable, y que, y que, y que, y que, y que, y que, el gobierno, ponga a favor de la nuestra propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Robert. Gracias, señor Fernández, en principio, el Grupo Popular, está a favor de la propuesta de resolución, que presenten, los compañeros de compromiso, y, estamos, obviamente, del debate, para acabar de, concloure una decisión final, pero, en principio, ya, digamos, que la veíamos positiva, y que, queremos darles suporte, para esta cuestión, únicamente, una cuestión, que ya hemos tratado, también, abans, y que, es muy importante, cuando se posaría en vigor, porque, sentar el compañero, Gil, desde el compromiso, para que, de que, aunque no están fes los presupuestos, eso siempre y cuando, si se aprobara esta gratuidad de la piscina, de la piscina, es comenzará ya, en 2020, porque, entenc que es, que, 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 que apotemos, no?, las decisiones del pleno, y que, 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 muchas gracias, por parte del Grupo Socialista, señora Matilda Mora, haré uso en mi segunda intervención, muchas gracias, señor González Mugui, un ancho de la palabra, señor Gil, no, 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 simplemente, que, que, el cost aproximado de, de, de la despesa, según los números que, en demandar, que se han donado desde el propio equis de gobierno, no haría, en ese lugar, de los 12.000 euros, eh, per tant, es, una despesa que, evidentemente, creo que el de la Junta, por, perfectamente asumir, muchas gracias. Muchas gracias, señora Barclópez. Sí, decir, únicamente, que, que, bueno, no haber tenido valoración del gobierno, pues, no, de momento, no cambiamos el sentido del voto, es decir, estábamos a favor de la propuesta que hacía Compromís, y no se nos han dado motivos para cambiar el sentido del mismo, estamos expectantes con esta, expectantes, perdón, con esta segunda intervención, a ver si nos aclara algo. Gracias. Muchas gracias, señora Barclópez. Sí, gracias. Bueno, pues, lo ligaría un poco a, a la aprobación del primer punto del orden del día de, de este pleno. Yo creo que lo que voy a mencionar ahora, y lo que voy a resumir, pues, es lo que, lo que hemos aprobado en el primer, en el primer punto del orden del día. Desde este equipo de gobierno, siempre hemos puesto en valor la necesidad de llevar acuerdo, por parte de los distintos grupos políticos, de todos los que conformamos este ayuntamiento. El diálogo y el consenso forman parte siempre, de la costumbre de la costumbre parlamentaria democrática. Y no es la primera vez, no es la primera vez que digo esto, y que hago referencia a este aspecto. Los grupos de la oposición se han ido acostumbrando a presentar sus mociones o propuestas, sin negociar los puntos de acuerdo que estas conllevan, asumiendo que es responsabilidad exclusiva del equipo de gobierno interpretarlas y votarlas. Más grave, más grave nos parece la mecánica que se ha ido instrumentalizando por parte, en este caso del grupo de compromis, respecto a la presentación de propuestas de resolución. Obviando así, porque presentando propuestas de resolución, se puede llegar a obviar la fiscalización, el control y la información respecto a los puntos a tratar en esas propuestas de resolución. Pueden venir al pleno, sin haber sido dictaminadas, sin haber sido controladas, y puede ser en alguna ocasión, como por ejemplo podría ser este, que necesiten un informe previo, un informe económico. Entendemos, entendemos desde este grupo, porque el concepto de propuestas de resolución, ya lo dije en el anterior pleno, se está sobreutilizando, se está sobreutilizando, y bueno, pues, este grupo se reserva, se reserva el derecho a no entrar en el fondo del asunto que se trata hoy, no quiere decir que no estemos de acuerdo, probablemente, sí que lo estaríamos, sí que lo estaríamos, y de hecho, se está realizando, igual el 60-70% de lo que se propone, se podría estar realizando, pero no vamos a entrar en el fondo del asunto, de la propuesta de resolución que ha presentado Compromís, porque entendemos que no es el medio adecuado, no es el medio adecuado de utilizar las propuestas, en todo caso, se presentaría una moción, y repito, no entramos en el fondo del asunto, que probablemente estaríamos de acuerdo, porque entendemos que no es la forma, no es la forma de presentar propuestas de resolución, y eso es lo que quería comentar respecto a este punto. Muchas gracias, vamos a pasar a la votación del punto número 6, propuesta de resolución del grupo Compromís, para la gratuidad de la piscina de Verano, votos a favor, en contra, abstenciones, os queda rechazada la propuesta de resolución, el punto número 7, moción del grupo Popular, para que las notas de prensa y comunicados de todos los grupos municipales, se cuelguen en la sección de noticias de la web municipal, misdata.es, señor secretario, dictamen de la comisión, dictamen favorable, muchas gracias, dos minutos para exponer la toma de acuerdos, por parte del grupo componente, señor López tiene la palabra. Gracias señor Fernández, creo que me sobrará un minuto, porque hubo un empeño con esta moción, porque presentamos mociones, los grupos de la oposición tenemos esta mala costumbre, de trabajar y de trasladar propuestas al pleno, para su debate, aprobación o rechazo, que es lo que es una moción, tenemos esa mala costumbre, pero en cualquier caso, que fuera la más corta, yo creo, de la historia de este ayuntamiento, la más concreta, y la que todo el mundo, que está sentado, entenderá. El Partido Popular viene proponiendo proyectos, trasladando quejas, o denunciando situaciones que sufrimos los misdateros, a través de notas de prensa y comunicados, de las que se hacen eco los medios de comunicación privados, que así lo consideran, mientras el gobierno del PSOE, lo hace también a través de la página municipal, www.mislata.es, entendemos que la misma es la página institucional del ayuntamiento, y debe de representarnos a todos, y no una herramienta más de promoción del PSOE, y del alcalde local, razón por la que el concejal, que suscribe, propone la siguiente propuesta de acuerdo, que el ayuntamiento de Mislata, en aras de la transparencia democrática, y del justo respeto a todos los grupos políticos, incluirá, a partir del día siguiente, a la aprobación de esta moción, a las noticias de la página web municipal, Mislata.es, las notas de prensa y comunicados, que envían todos los grupos municipales, de la misma manera que se hace eco, del punto de vista del gobierno socialista, yo creo que es sencilla, clara, concisa, y la traemos en forma de moción, que es una propuesta, dice el diccionario, que se expone, al máximo órgano de gobierno de un municipio, el pleno municipal, para su conocimiento, debate, y en su caso, aprobación, o rechazo, que es lo que estamos haciendo, el pleno de moción, lo digo porque, quien no conozca mucho la terminología, pues igual pensaba que presentar una moción, al gobierno es algo malo, no, no, es una propuesta, para que ellos aprueben, o no aprueben. Gracias. Muchas gracias, señor Juan. Señor González Muri, tiene la palabra. Lamentablemente, y lo digo porque es del todo cierto, es prerrogativa del gobierno local de turno, con independencia del color político, emprender acciones necesarias en este sentido, tanto a favor de adoptar la propuesta, como no, y no podemos argumentar casi nada al respecto. Si acaso, apelando a la bondad del equipo de gobierno, al buen talante, o a la ética política en positivo, pero lo cierto es que, y seamos realistas, es voluntad y o generosidad del gobierno local, y no, desgraciadamente, hay más cera que la que arde en este sentido. En todo caso, y en estos momentos, he hecho en falta, como portavoz de mi grupo, una vez más, el mencionado tantas veces, Consejo de Medios Municipal, y a través de este órgano, canalizar estas cuestiones y propuestas, que se plantea, el grupo popular, y que valoramos como positiva, o al menos, a tener en consideración. Aunque, en honor de la verdad, hay que reconocer, que cuando ellos gobernaban el Partido Popular, no lo mencionaron, y con ningún ánimo de su viviantar, tampoco se permitía a la oposición, expresarse en estos términos. Y lo digo con claridad, porque como dice el refrán, donde las dadas toma, y aunque por el medio, haya daños colaterales, como los que en este caso, compromisos y ciudadanos, estamos de alguna forma, soportando, porque no hemos tenido aún, la oportunidad de gobernar, y por lo tanto, no hemos tenido, y hemos echado en mano, esta preocupativa, del gobierno de Turma, nada más, en esta intervención. Muchas gracias, señor Gil. Muchas gracias, señor Galde. El mitjado de comunicación, servísen para moltes cosas, para debates, para informar, y también para contar historias. Yo hoy, voy a contar una historia, un conte, de un conte que dóna por. Un conte de por, sí. Y había una vez, unos hombres, que trabajaban en una cadena, de televisión pública, no, privada, unos hombres que vestían de negre, y hacían un programa de crítica, de crítica, principalmente, fundar un gober, un gober, un gober, de un hombre, del gober, del hombre del bigot. Ese programa le agrada a molta, molta gente, muchísima gente, pero sin saber por qué, de un día al otro, lo van tancar. Los tentacles del hombre del bigot, eran muy grandes y muy largas. También controlaba una televisión, donde trabajaba una princesa, y un señor que manipulaba sistemáticamente la información, que manipulaba sistemáticamente las noticias del hombre del bigot. Un hombre que, finalmente, va tener que demanar disculpas para calumniar en los informativos, todo por besar, pero no pasaba el hombre del bigot. El hombre del bigot va a voler perpetrar la su obra maestra cuando ya se n'anaba, cuando al su reino estaba pasando un momento dramático, porque unas personas malvadas van a fer explotar diversos trens. El hombre del bigot va a trucar a los mitjans de comunicación para decirles que habían de ir, que había sido detrás. Cuando todos los reinos y repúblicas del montante, del reino del señor del bigot, deían que el culpador era un otro. Los mitjans españoles deían que era esta. Lamentablemente, y mucho más pronto así, había también un otro hombre más malvado que este, o al menos igual de malvado. Un señor que se pasechaba en un Ferrari. El señor del Ferrari gastaba el dinero de los valencianos y valencianes en luxes, en festes, ensalados. Y aquellos chicos de ti... Señor, por favor, géntrese en la moción del grupo popular. Estoy hablando de información, señor Bielsa. Si va a tornar usted a dirigir la misma intervención, como va a ser. Lo que le vas a demanar es simplemente una miqueta de respecte a la oposición cuando habla. En las que siempre... Estaba usted de agafar la costumbre siempre de interrumpir. No, señor Bielsa. Este respeto es a debatir lo que realmente las mociones se dirigen. Y este debate de eso, si usted no le agrada lo que estás contando, El grupo popular no ha presentado esa moción, pero bueno, no es un discurso. Sí, sí, estoy hablando de información y de comunicación. Continúe con su intervención. Muchas gracias. Y su hombre también tenía... El hombre del Ferrari también tenía una tele. Una tele mostraba todas las sus grandezas y se ocultaba la su miseria. Cuando la su ciudad ya tenía preparado el montaje teatral de las festas, de las sus experiencias, va a haber un accident, un accident mortal del metro, un convoy del metro. Y como el su amigo del bigot, también va a telefonar el mitjà de comunicación, que siempre servís, van a hacer una cabotada y van vendre una historia fantástica de la accident del metro, dient que el responsable había sido el conductor. El hombre del Ferrari le agraven las compañías, las malas compañías, porque de tal vez incluso le regalaban tratjes. Cuando eso se iba a hacer público, la televisión que el hombre controlaba no hablaba de eso. Ningún sabía que el hombre del Ferrari anaba a ser triunfado, ningú. Pero las cosas van a ir embolicándose. La bola de neum cada vez se hace más grande. Y a más a más, donarse la paradosa de estar remetent en directe la seua dimisión, sin que la gente conociera realmente por qué era el motivo de esa dimisión. El señor que el va sustituir, el hombre invisible, cuando ya va a considerar que la televisión había esta prueba amortizada, va decidir tancarla. Como pueden ver vosotros, es un conte de terror, de mucha importancia. Y que no acaba así, encara continúa. Alhora, el señor va a sustituir al hombre del bigot, Feia Jola, Pedro Jota, Ana Pastor, Jesús Pintora y a tres professionals de la comunicación. Va a hacer una purga estatal para aplicar los conocimientos del su maestro del bigot. Esos conocimientos que le va a enseñar. Ese hombre, el hombre de muy español y mucho español, es un hombre valent, que da una explicación a través de una pantalla de plasma y que per la red controla la disidencia mediática. Y aquí acaba, señor Bielsa. Aquí hay que ver la vergoñosa historia de una forma de informar. Pero te usa un capítulo, un capítulo que continuaré en el segundo reparo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Gracias, señor Fernández. El Ayuntamiento de Mislata, en aras de la transparencia democrática y de justo respeto a todos los grupos políticos, incluirá, a partir del día siguiente, a la aprobación de esta moción a las noticias de la página web municipal, mislata.es, las notas de prensa y comunicados que se envían desde los grupos municipales de la misma manera que se hace con el punto de vista del gobierno socialista. Creo que era lo que veníamos a debatir. A mí me gusta que me cuenten los cuentos, pero me gusta que me los cuenten cuando no estoy en mi puesto de trabajo. Porque cuando me cuentan cuentos en mi puesto de trabajo tengo la sensación de que me están tomando el pelo y de que además lo estamos tomando desde aquí. Creo que estamos para cosas un poquito más serias. En cualquier caso, me ha gustado mucho ese repaso que ha hecho usted. Cuando quiera yo le hago otro, muy distinto, y le cuento cómo otros también se han dedicado a mover piezas para intentar que algunos periodistas no hablen, que también es muy curioso de contar. O lo más reciente, que se le ha olvidado usted, en la parte de Comieron Perdices y Fueron Felices, es Enric Morera o esa Mónica Oltra anunciando que el 9 de octubre de 2015 Radio Televisión Valenciana, RTBB, estaría de nuevo oberta a Melsmix, sin ser treballados, que el PP vaya al salar carrer. Yo en este pleno he hablado por activa y por pasiva de mi defensa absoluta de la Radio Televisión Valenciana y de los trabajadores que allí estaban, cosa que usted, que no estaba aquí, podía haber repasado en las actas, por saber un poco de lo que estaba hablando. Pero no pasa nada, son ustedes los que llegan tarde a abrir su tele, aunque a lo mejor a su jefa no le interesa abrirlo, porque bastante tiene con ir de periplo por la sexta y compañía, y a quien le hace más partes al señor Chimo Fuch. y concluir con esto. Me parece de derecho, igual que he hecho con el señor Gil, es de derecho, pero entenderá usted que de derecho, entenderá que uno no tiene por qué callarse siempre. Decía el portavoz de Ciudadanos que esto es lo mismo que ya pasaba, él lo sabrá, él lo sabrá, porque José María González Murgui era el concejal de medios de comunicación entre 2001 y 2003. ¿Usted sabrá lo que hacía con el Partido Popular? Si era usted responsable de los medios de comunicación, ¿cómo viene usted ahora a fear la disposición de cómo se hacían las cosas con el gobierno del PP? Si usted que fue concejal de comunicación fue quien tomó las decisiones con el gobierno del Partido Popular, la memoria no puede ser tan selectiva, José María, yo sabes que te tengo una aprecio muy grande y mucho cariño, pero la realidad es la que es, tú eras el concejal de medios de comunicación del gobierno corredera hasta que posteriormente en el año 2007 lo fui yo, con mis aciertos y con mis errores. Y yo soy muy consciente que esta moción va a servir únicamente para oír el periplo de lo malo que es Bronchud, pero a mí me da igual, yo la traigo igual porque entiendo que el objeto de la moción es importante para el pueblo. Y voy a poner unos ejemplos. Hoy mismo, las redes sociales de Nemasa, la empresa pública, ¿qué anuncian? Que a partir del lunes el alcalde de Mis Latas saldrá a tomar café con los ciudadanos. ¿Es la labor de las redes sociales de la empresa pública de limpieza, jardines, etcétera, de este ayuntamiento? No, pero estamos pagando un servicio de comunicación en la empresa pública para que se repite que desde el lunes el alcalde va a salir a tomar café con la ciudadanía. Perfecto. Otro ejemplo, las redes sociales de este ayuntamiento, que anunciaron hace tres años que Chimo Puig acudía de visita a las casetas de la Feria Andaluza en el Paseo de la Alameda. Nos alegramos, esperemos que el rebujito le sentara bien, que disfrutara del pescaízo y de todas estas cosas que disfrutamos todos. Pero entiendo que las redes sociales del ayuntamiento de Mislata no están para estas cuestiones. Y la tercera, que es la más indignante. Aquí, cualquier cuestión, positiva o negativa, es que ya no vamos a lo negativo, no es la cuestión que denuncia el Partido Popular. Las que proponemos tampoco aparecen en las redes sociales, tampoco aparecen en las webs del ayuntamiento ni en las redes sociales de las empresas públicas. No existimos. No existimos. Porque han decidido ustedes que a base de que no se nos oiga el Partido Popular se diluye en esa sombra que ustedes siguen alargando de cuando no sé quién, no sé quién gobernaban el pueblo. Porque aquí Compromís ha contado su cuento pero ustedes también tienen el suyo. Esto es como las mil y una noche. Aquí cada uno viene a ser exhalado a contarle sus cuentos. Esto es cada uno viene con los suyos. Oiga, no. La propuesta es muy sencilla. Quieren ustedes transparencia, quieren ustedes participación, aprueben que a partir de mañana las notas de prensa que emitimos todos los grupos municipales tengan la misma posibilidad y opción de salir que las que están publicando ustedes. Que sí, que lo hace el gobierno. Pero lo hace el gobierno con el punto de vista socialista y con su mayoría absoluta de 14 concejales. Y miren, me queda tiempo. Podría decir más cosas. Podría decir más cosas en la segunda vuelta. Pero sé, soy muy consciente que este punto se trae al pleno única y exclusivamente para zarandear un poco más la imagen de Bronchud. Sigan ustedes con su letanía porque yo no voy a dejar de trabajar con la cabeza muy alta proponiendo mejoras para este pueblo como esta. Que a partir de mañana la web del ayuntamiento incluya la información que denunciamos, proponemos o traemos todos los grupos al ayuntamiento. Y creo que lo que estamos pidiendo es bueno para los partidos y muy bueno para los ciudadanos, para todos en general. Gracias. La web institucional del ayuntamiento de Mislata no ha publicado nunca notas de prensa de partidos políticos ni de sus grupos municipales. Este criterio se ha mantenido inalterable desde su generación en 2004. Primero como en fomislata.com y después como mislata.es independientemente del color político de los distintos gobiernos municipales. Este criterio no es exclusivo del ayuntamiento de Mislata sino que es el mismo que siguen todos los ayuntamientos de nuestro entorno. En cuanto a las administraciones supramunicipales tampoco suelen incluir en sus páginas web institucionales comunicados de los partidos políticos que las conforman. A día de hoy y a diferencia también de otras webs municipales Mislata.es no publica noticias que contengan alusiones hacia ningún partido político tengan o no representación en el ayuntamiento. Aunque en otras legislaturas sí que se hacía en estos momentos las notas de prensa del gobierno municipal si contienen críticas o reproches a algún grupo político de la oposición no se publican en Mislata.es o se editan para omitir esas alusiones. El alcalde y los concejales del equipo de gobierno tienen presencia en las noticias de la web por sus responsabilidades de gobierno o por su representación institucional. No obstante las noticias de la web no suelen hacer referencia a su filiación política la decisión de variar el criterio de publicación de noticias es política si bien el criterio del técnico es el de mantener el de mantener el carácter institucional de la web como debe ser dejándola al margen de las disputas políticas existen otros foros y otros medios de mayor repercusión que la propia web para el debate entre partidos políticos Muy bien muchas gracias señor González Muy bien No haré uso de la palabra Muchas gracias señor Gil Sí veía que tenía un segundo capítulo esta historia que el de la comunicación siempre había buena chen pero también es chen controlada por chen perversa como lo del bigor o del ferrari como es muy español y mucho español como el de invisible pero tenía una historia también muy propera así y había un señor un tal alcalde de Mislata el alcalde de Mislata podía haber tenido como referencia en vez de estos hombres al hombre de la Sella el hombre de la Sella o de las Selles era un buen hombre era un hombre que iba a hacer una televisión pública destruida y la iba a adoptar de pluralidad de contingut de servicio de allo que habría de ser una televisión pública y sí evidentemente estén lo al hombre de la Sella el alcalde de Mislata podía haber podido haber podido poder haber podido dar la voz a todo podido haber hecho que los mitos municipales fueran plurales pero paradójicamente o bien después de que hemos visto a Madrid tampoco es a extrañar la alcalde de Mislata preferir asembrar al hombre del bigot al Ferrari al muy español y mucho español ya no bien visible y a Isina evidentemente el hombre de Mislata no me rebe una versión de las cosas una versión sesgada manipulada y en el plural señor Bielsa usted tiene dos modelos a triar o triar entre el modelo del hombre de la Sella o de las Selles o los otros de que hablar también usted lo que hay que hacer es dejar participar a la oposición y darles veu a la televisión de los títulos públicos la web pública no es bo pero la democracia que usted vulga controlar todo como lo hace hasta ahora nosotros obviamente vamos a votar a favor de esta propuesta porque pensemos que es que da libertad que da libertad que es lo que realmente propone esta moción que presenta hoy así el Partido Popular y nosotros queremos saber si usted se quiere asembrar más a eso son los bons que hay en el su partido o a eso son los que mencionan anteriormente muchas gracias señor López gracias señor Fernández reincido este portavoz y su grupo se ha enterado por la web municipal del ADN Canino de la V30 del cambio de contenedores de la recogida de zapatos solidarias para los refugiados sirios de los cursillos de mentoring en la fábrica de la Bienal Miquel Navarro del premio que ha conseguido este municipio por UNICEF o de que según los técnicos el sistema de de ratización era el perfecto para esta época en el último mes en el último mes quien está aquí con sus compañeros tiene la obligación de fiscalizar al gobierno y de proponer mejores para el municipio que es además a lo que yo como portavoz en la investidura de esta segunda legislatura me comprometí con el señor Fernández Vienza a fiscalizar la labor del gobierno y a proponer mejores para ese municipio en el último mes todos estos temas que yo he evaluado nos hemos enterado como se suele decir por la prensa o por la web municipal y miren cada uno hará la paella como quiera hacerla pero todos sabemos cómo se puede mover el fuego para que la paella parezca de una manera o parezca de otra y a mí que directamente no aparezca el logo con el puño y la rosa en cada una de las noticias no me hace que cuando las lean no sea capaz de intuir que está defendiendo el entrelineado de todas las noticias que sí que me las leo evidentemente porque también entiendo que es mi labor lo que estoy intentando decir lo que estoy intentando trasladar es una cuestión de criterio ¿quieren ustedes seguir siendo la voz única el pensamiento único de nuestra página municipal? ¿lo tienen fácil? ¿tienen 14 concejales? ¿van a tener 5 por lo menos en frente que les van a decir que no? que queremos que sea la voz de todos porque aquí todos representamos a todos les guste o no les guste pero es así y en el último mes les he nombrado cuáles son todas las informaciones que este portavoz y su grupo han conocido vía web municipal por no hablar por no hablar evidentemente ya cuando entramos en términos menores de Twitter y estas cosas de qué cosas se retuitean y cuáles no bueno pues es importante que sepamos que estamos pagando entre todos un grupo cada vez más nutrido en la crinta a planta para informar al pueblo y que como lo pagamos todos entiendo que debe de ser en beneficio de todos de ahí esta propuesta del grupo popular no crean ustedes que un día nos levantamos con el pie torcido y decidimos que es que queríamos atacar ahora la página municipal no después de estudiar la página municipal durante meses el grupo popular ha decidido que es tiempo de cambiar las cosas y ustedes lo deciden si quieren cambiarlas o no lo deciden ustedes ahí nosotros desde luego solo podemos aportar 5 votos muchas gracias muchas gracias señora Martín de Mora gracias le voy a leer el encabezado de lo que he leído anteriormente en mi primera intervención y no es cosecha propia informe del director de medios de comunicación eso es lo que lo que he leído en mi primera en mi primera intervención de todos modos me congratula que aquí se diga que efectivamente los medios de comunicación del ayuntamiento de Bislata los medios institucionales funcionan de una manera correcta no correctísima porque se ha enterado de todo entonces somos transparentes este gobierno es transparente y lo ha publicado todo todo lo que hacemos todo lo que hace el gobierno absolutamente todo que se haya enterado que se haya enterado que se haya enterado por los medios del ayuntamiento por la página institucional de lo que se hace se podía haber enterado antes si estuviera pendiente por ejemplo del perfil del contratante o si estuviera pendiente de esas comisiones informativas porque todos los proyectos que usted ha mencionado como la del mecanino que formaba parte del programa electoral como el tema de los contenedores que se ha enterado por la prensa es totalmente falso pero bien se ha enterado también iba en nuestro programa y en cuestiones del mentoring igual exactamente igual yo agradecería yo agradecería que yo creo que ha sido un pleno que ha sido bastante sosegado y tranquilo y bastante educado pero pero a veces los tonos de agresividad pues creo que no benefician absolutamente absolutamente a nadie absolutamente a nadie usted ha hecho mención a que si la empresa pública ha hecho un comunicado o no la empresa pública trabaja trabaja exactamente en medios de comunicación igual que se hace directamente desde el ayuntamiento informa de lo que hace o de lo que va a hacer la empresa pública usted habrá leído que la empresa pública tendrá un stand propio tendrá un stand propio en eso que a usted le gusta tan poquito o que a los grupos le gusta tan poquito del alcalde de barrio o ese café del alcalde con los ciudadanos y voy a acabar y voy a acabar haciendo porque creo que leyendo lo que voy a leer no todos los grupos de la oposición estarían de acuerdo o quiero pensar que no pensarían igual que lo que han estado comentando en su primera y en su segunda intervención imagínase señor López y esto sí que se lo voy a dirigir a usted aunque nos afecta a todos pero se lo voy a dirigir a usted que hoy apareciera como titular bien grande una nota o un comunicado que hace su grupo el grupo de ciudadanos o el grupo de compromis da igual la expresión que a continuación voy a leer y que me produce un enorme un enorme rechazo y cito vivimos en un país en el que los dictadores asesinos delincuentes de cuello blanco y corruptos mueren tranquilamente en el lecho de su casa en hospitales con la mejor atención médica o en habitaciones de un hotel de lujo yo no sé si usted sabe de quién son estas palabras son de su compañero de bancada del compañero de compromiso imagínese que usted esta mañana esta mañana o a mitad mañana o ayer leyese eso en la página institucional del ayuntamiento de Mislata estoy convencida que lo rechazaría y le produciría el enorme rechazo igual que nos produce a este grupo por eso por eso por eso la página institucional el periodismo institucional que debemos reivindicar y es lo que se está realizando en este ayuntamiento no lo podemos no lo podemos equiparar a un blog o a un panfleto muy bien muchas gracias vamos a pasar por tanto a la votación del punto número 8 moción del grupo compromiso perdón moción del grupo popular para que las notas de prensa y comunicados de todos los grupos municipales se coloquen en la sección de noticias de la voz municipal votos a favor en contra abstenciones se da rechazo punto número 8 moción del grupo compromiso de apoyo al nuevo modelo de enseñanza plurilingüe para que el alumno valenciano pueda acreditar conocimientos de valenciano castellano e inglés tiene dos minutos para exponer la toma de acuerdos dile a la participación que una opinión no es una nota de prensa hay una diferencia muy importante en una cosa y otra señor Javier Gil no era nomás eso que tendré a ficar en la noticia de prensa y yo puedo hacer una nota de prensa como compromiso y tener una opinión personal meua que pique en el perfil de Facebook que nomás lo ves la gente que tengo agregada no es una opinión no es una opinión generalizada de la anglés en el nostre alumnat en plaçar la conselleria educació investigació cultura esport porque el alumno del sistema educativo valenciano finaliza el ciclo educativo obligatorio y salón conocimiento real de valencià el castellari y el anglés demanar a la conselleria educació investigació cultural y esport que pose a la base de y de los docents las herramientas necesarias para avanzar cap al lingüismo en los programas de formación docente y los recursos necesarios para hacer lo efectivo y finalmente donar publicidad a esta moción a las asociaciones y a la ciudadanía de Mislata a través de mitjacks de comunicación municipal sartes sociales y paginales eso muchas gracias señor la palabra y sobre la palabra esta primera introducción señor Quim sí fui para que por la món de todo busca garantir que toda alumna valencià de enseñamiento universitario se acredite conocimientos avanzados de los dos lengües oficiales valencià y castellà y al menos una estrangera l'anglés l'anglés es un punto cruz del actual modelo lingüístico el conocimiento del valencià también es claramente insuficiente ya que el percentatge de estudiantes del programa de educación valencià s'ha estancat y es muy desigual alrededor del nuestro país el castellano a más presencia social tiene estos problemas de dominio por parte del alumnado por tanto que ha reforzado el inglés y el valenciano el alumnado valenciano nos puede quedar a la cua de Europa en conocimiento de lengües la normativa planteja un programa prolingüe dinámico para todo el alumnado estructurado en diferentes niveles per tener en cuenta el punto de partida y el contexto social los centros un centro específic sobre este punto valencià que de la necesidad traguera que vislata ni requena con tiñé ni torrevieja que chativa pretende que todos apliquen desde ya un matrimonio de lingüística que es a banda de irreal poco efectivo el punto de partida es tan important como el punto de arribada el decreto es basa en el aprendentaje integral de lengües a eso que se aprende a la clase de valencià servís para el anglés y es contribuye gracias a servís para aprender valencià y así sucesivamente donar que se consideren como óptimos los niveles avanzados la alumnidad de centros en esta elección obtendrá certificaciones oficiales de conocimiento de idiomas en valencià y en inglés y a más el nuevo modelo de formación de profesora de la consejería hace una apuesta decidida en un centro específico de formación plurilingüe cosa que abans no existía hablamos de la presencia de asesores plurilingües para el territorio y de la generación de materiales y tácticas de ayuda por otra banda la excepción de la enseñanza del valencià en comarques definidas como casenoparlantes es un dret reconegut a la web y no puede modificarse al nombre Gracias señor Fernández antes de entrar en materia decir que ya esto me parece como lo de las películas de los creadores de no sé qué llega ahora no sé cuántos es decir de los creadores de bronchud no trabaja llegó bronchud no se entera y ahora ya vamos por bronchud es agresivo yo no sé esta tendencia cada pleno de decirme algo menos mal que hay gente que está grabando el pleno para decir si yo he sido agresivo en mi intervención no es que me ha dado la sensación como me respondía a mí que era por mí digo si yo he estado de lo más calmado digo yo yo no le ha preguntado nada bueno entres en el punto orden del día se lo agradezco me reconduzca de manera muy básica aquí nadie ha dicho cómo se enmienda la moción de compromiso pero es más divertido todavía es decir compromiso viene a hablarnos de las cuestiones de la educación que no competen al ayuntamiento son decisiones de la Generalitat de la Consellería de Educación y ellos trucan y entonces el PSOE retruca ¿cómo retruca? con dos enmiendas una que dice que hay que cambiar la expresión de la Consellería de Educación Investigación Cultura y Sport recordemos que la tiene el señor Marzal delegada de compromiso y hay que cambiarlo por la expresión el gobierno de la Generalitat Valenciana que esto está muy bien porque el gobierno de la Generalitat Valenciana lo preside un socialista Chimo Pucho entonces esto es importante enmendarlo en una moción porque claro estamos asistiendo ya a la partida de tenis dentro de los propios que gobiernan que es decidir de quiénes son los triunfos porque sabemos todos que el fracaso es huérfano pero los triunfos tienen muchos padres y estamos aquí decidiendo lo bien está en cualquier caso miren yo estaba escuchando al señor Gil y estaba pensando como un día nos levantemos el Partido Popular y se nos ocurra decir que nos tomamos cuatro años de vacaciones y no nos presentamos yo no sé ustedes qué van a hacer van a entrar en un bucle de desesperación que es de compromiso de no saber qué hacer porque no van a poder ustedes tirar la pelota contra nadie prepárense en el suelo porque calculo que irán contra ustedes o en Ciudadanos pero como nos vayamos cuatro años de vacaciones el PP aquí compromiso se queda sin discurso y calculo que esto pues tiene que ser complicadísimo lo de no saber contra quién ir oiga no no mire céntrese gobierne usted ha decidido sacar este decretazo pues adelante con los suyos y con quien le apoyes esto funciona así si lamentablemente la educación funciona así por culpa de aquellos de nosotros de ustedes y de todos que hemos sido incapaces de sentarnos y regular como hacen en cualquier país de Europa una ley de educación que nos dure 30 años ese es el problema que tenemos nosotros pero nos traen aquí un decreto que oye va a ser fantástico porque todo el mundo va a poder aprender valenciano inglés castellano hasta ahora la gente no hemos aprendido valenciano en la escuela la gente que somos de familia castellano parlantes hijos de inmigrantes como en mi caso pues hemos aprendido valenciano porque un día nos levantamos abrimos la nevera y pensamos que lo mejor era coger una relación de valenciano no me no aquí llevamos muchos años aprendiendo valenciano en las escuelas seamos serios por favor Javier ya está bien de decir que el PP ha rinconado el valenciano etc etc porque no se lo creía nadie ya no se lo cree nadie déjense ustedes la pancarta pasen directamente al despacho pónganse a trabajar y sus decisiones defiéndanla como suyas de ustedes y tengan la valentía de decir oiga no mira esto es mío cuando alguien le dice oiga el PP dice el PP ya no gobierna teníamos que dejar de gobernar y lo conseguimos ya está porque esto es la alternancia democrática es que si no nos pasamos la vida con el retrovisor aquí echando la culpa de todo el que había atrás oiga mira yo no quiero culpas yo no quiero culpables yo quiero soluciones y las soluciones se buscan trabajando así que yo les invito a que trabajen la precipitación y las frisas de este decretazo de compromiso son palpables y lo son porque esta propuesta sale con ausencia de consenso con la muestra evidente de una reacción contra ella por parte de los miembros de parte de la comunidad educativa a la que se le da un margen muy limitado de estudio y dice usted oiga no es que la comunidad educativa nos apoya pregúntenos ustedes a la concertada pregúnten pregúntele usted al señor Marzal si encuentra que tiene cariño y acomodo entre la educación concertada y la educación privada de esta comunidad lo que pasa es que cada uno baila según le va en el baile el texto que ustedes han presentado del señor Marzal refleja una clara voluntad de segmentar de jerarquizar de etiquetar los centros educativos fragmentando no únicamente lo que es una elección lingüística sino también una elección al final un criterio personal en el que se sustituyen dos líneas por ese programa plurilingüe con seis mociones que van cambiando en modalidades perdón dependiendo del peso de las lenguas aquí ya no vamos a estudiar previendo la importancia que puedan tener las matemáticas o las ciencias sociales no lo importante es en qué idioma aprendemos esas materias y evidentemente pues al final se nos queda desde el parto tanto de los incentivos como de los recursos pues en una realización algo algo desigual decía usted la cuestión lingüística mire la posibilidad a partir de ahora de conseguir el certificado del conocimiento de lenguas de forma automática se convierte en un aventaje exclusivo para los centros que consigan un mayor peso en valenciano que a servidor que es castellano parlante pero que se ha dedicado muchos años de su vida a aprender la lengua valenciana le parece muy bien pero vaya usted a preguntar a Orihuela o vaya usted a preguntar a Requé Neutiel vaya usted a preguntar a aquellas zonas donde no es que sean castellano parlantes de familia castellano parlante es que su cultura la idiosincrasia de su pueblo es castellano parlante y ustedes por golpe de puñetazo encima de la mesa por decretazo de marzá aquí todos vamos a hablar el valenciano miren las lenguas no se imponen las lenguas se utilizan las lenguas como decía una campaña hace ya 20 años aproximadamente se estimen ¿vale? y toda la resta de cosas la imposición y estas cosas no sirven de rest servicen para batallar pero servicen de poc mes en cualquier caso nosotros entendemos desde el grupo popular que hay una discriminación más que manifiesta porque como decimos un niño que haya nacido en la zona castellana de la comunidad va a tener un punto de partida absolutamente desigual para alcanzar ese rédito que ahora mismo es el que ustedes deciden que habrá que elegir en los colegios ustedes no sus compañeros de la consellería de educación y para mí algo muy básico la libertad la libertad de los padres queda absolutamente condicionada a las decisiones del conseller de turno o su hijo se somete a un programa de inmersión voluntaria o deberá pagarse su propia formación en lengua extranjera estos son entre otros muchos los avances del decreto del señor Marzal estos entre otros muchos va a salir adelante yo soy consciente de que esta moción va a salir adelante porque ustedes lo tendrían muy difícil para explicar más arriba que no van de la mano cuando arriba pues hay que ir de la mano pero es que yo sinceramente primero vamos a debatir una cuestión sobre la que el ayuntamiento no tenemos capacidad de decisión ninguna porque pertenece a la consellería de educación y segunda lo vamos a hacer por mandato divino de que aquí hay que seguir bendiciendo las decisiones que se están tomando arriba sin consenso que no haya manifestaciones no es que haya consenso señor se lo aseguro muchas gracias señora Martina Mola va intervenir la compañera Ana María Julián señora Ana María Julián gracias no podemos obviar que el aprendizaje de las lenguas es hoy en día un objetivo educativo básico ya que por una banda contribuyeix a la formación integral de los chiquetes y a las chiquetas y a más es comenta una buena relación entre diferentes cultures l'ensenyance a idiomas es fa patent a las escoles para las personas que no tienen tanto contacto con el mundo educativo mitjançando los programas plurilingües que se aprueben dentro de en primer lugar a nivel de comunidad autónoma y después en los planes que se aprueben a nivel de centro los objetivos de estos programas plurilingües son principalmente efectiva la voluntad de proteger y de desenvolupar el patrimonio de las lenguas pero a más el de cumplir con unos estándares básicos que permiten igualdad o equidad pero a todos los chicos independient del lugar en el que estudian en este caso tenemos la sorte de contar con un marco europeo de las lenguas el cual del que se encarrega es de que se igualen todos los niveles de competencia lingüística y un nivel básico un nivel intermedio o un nivel superior de una lengua sea igual a España que a un otro país europeo aleshores seguint el marco europeo de las lenguas se asegura de alguna manera la equidad en todo el territorio ya vamos a apuntar hace unos meses cuando vamos a debatar este tema en febrero de este año que el suporte a un programa plurilingüe en las escuelas continúa siendo necesario en la actualidad ya que esto permite normalizar el uso de la lengua y además dotar a las nuevas generaciones de la competencia oral y escrita necesaria para desarrollarse en la sociedad en diferentes idiomas hemos de decir que actualmente estamos viviendo un decreto de plurilingüismo que no nos agrada y que pensemos que no es justo ni con la nuestra lengua ni con aquellos profesionales ni con la formación de aquellos profesionales que han de formar los nuestros hijos y filles por eso seguint las recomendaciones del Consejo de Europa donaremos suporte a cualsegual moción que asegura el plurilingüismo real desde las primeras presentes y esperen que el nuevo decreto haya sido contente gracias muchas gracias mucho de tu intervención señor González Murgui tiene la palabra vamos a ver hagamos memoria en relación a esta moción de compromiso mencionar que casi me alegro del paso del tiempo porque curiosamente después de 11 meses le da la razón al grupo político de ciudadanos cuando ya en su día y con fecha 8 de enero de este año y aquí tengo la moción delante con registro de entrada 252 repito presentamos una moción para promover el pacto autonómico con la educación con el objetivo de fomentar su mejora y la introducción del modelo plurilingüe inclusión del inglés en los colegios públicos de la comunidad valenciana en la que el grupo de compromiso y hablo de memoria se astuvo y ahora abordamos esta cuestión la ley de inglés anticipándonos nosotros ciudadanos en su día al futuro que hoy es aquí y ahora y de verdad francamente no se trata de ponerse medallas pues no es cuestión de medallas sino de iniciativas y proyectos positivos para nuestros hijos en la era de la globalización donde no hay fronteras nosotros vamos a ser hoy ahora más generosos que nuestros compañeros de bancada de compromiso y sin paliativos llenadas del consenso votaremos a favor de las propuestas de acuerdo de esta moción que insistimos ya llevamos a pleno a principios de este año con 11 meses de antelación modelo plurilingüe el del valenciano español e inglés más acorde con los mismos que vivimos por eso nos alegramos de que a día de hoy se atenga la razón en nuestros compañeros y no atén de alguna forma la razón con este modelo plurilingüe y nada más muchas gracias señor Gil primero decirle al compañero de ciudadanos que el contenido de su moción ni se parecía a lo que hemos presentado aquí hoy nosotros por otra parte señor no hay ningún ánimo ningún ánimo por esta parte de atacar a usted ni a su partido simplemente hemos tratado hemos tratado de mostrar una realidad una realidad de un modelo educativo que no ha funcionado los datos están ahí en los últimos 10 años el nivel de personas que conocían la lengua valenciana la propia se había estancado y exactamente pasaba lo mismo con con el inglés y es un este decreto que no es nuestro no es de compromiso no es es realmente fruto del consenso fruto del consenso y prueba de ello es como he dicho anteriormente que se encargó un estudio a las distintas universidades de Alicante Valencia y Castellón y después de ese estudio es como se ha decidido poner y implantar este modelo que sí que es del acuerdo a ver cuando uno llega de acuerdo pues siempre hay gente o hay personas o hay grupos o hay situaciones es muy difícil un acuerdo unitario aunque todos estén de acuerdo pero lo que hay que buscar al menos lo que hay que buscar al menos y en este caso se ha hecho y se ha conseguido es que sea fruto de la mayoría afortunadamente en el país valenciano la educación pública no sigue siendo valentaria quizá por eso por miedo a perder algunos privilegios algunos de otros sectores educativos han preferido no apoyar este este nuevo modelo pero yo sí que le plantearía una pregunta muy importante con quién pactaron ustedes su modelo con quién lo pactaron porque evidentemente con la comunidad educativa no lo hicieron y por terminar y hablando de pactos y poniendo a la mesa un tema que ha puesto usted retomando ese tema respecto a las enmiendas que ha planteado el Partido Socialista a veces me hace gracia las intervenciones de la portavoz del equipo de gobierno cuando habla de diálogo de consenso cuando luego nos presentan este tipo de enmiendas que aceptaríamos plenamente sin ningún tipo de problema pero que si se hiciera previamente una llamada o incluso un whatsapp simplemente con eso que nos dijera que iban a hacer una enmienda en el sentido que la han hecho pues no teníamos ningún problema en aceptarla ahora las formas en política son muy importantes y aprovechar su mayoría solutista para imponer su criterio la verdad es que es decencional muchísimas gracias señor Roque sí decía únicamente que no se debería de quejar el señor Gil porque se está debatiendo gracias a que lo han trasladado como una moción sería bastante peor que usted lo hubiera propuesto como una propuesta de resolución porque ya ha anunciado el gobierno que no las había debatido entonces tampoco estemos en la queja continuada afortunadamente ha venido como moción y entonces pues ese debate porque cumple con los carines que ha decidido el gobierno ha dicho usted la lengua valenciana y ha añadido la propia la propia para el que la tenga como materna yo en mi caso se lo digo y creo que soy una persona que habla bastante correctamente la lengua valenciana lamentablemente pues en mi casa no me la pudieron enseñar tuve que ir al colegio el CID en Islata luego al instituto luego a la facultad y fui aprendiendo y hablando y perdiendo la vergüenza y lo que nos pasa a todos con las lenguas nuevas que puede estar hasta que te lanzas bueno pues esto es proceso educativo y al final hay que entender que lenguas propias hay muchísimas mire en un pueblo como el nuestro en un municipio como Mislata donde hay más de 100 nacionalidades distintas imagina usted de lenguas propias que hay otras son las lenguas vehiculares las que utilicemos para comunicarnos con el entorno pero entre 100 nacionalidades le puedo asegurar pues que a lo mejor estaremos hablando de 25 lenguas distintas o de más dialectos distintos es decir al final la lengua propia es la que cada uno asume de manera familiar y de manera familiar en esta comunidad valenciana y así lo dice nuestro estatuto se respetan tanto la valenciana como la castellana ¿qué ha hecho ustedes un decreto para premiar quién no será valenciana? pues bueno es su manera de entender la educación a mí no me parece bien a mí que soy castellano parlante y hablo también valenciano no me parece bien no me parece correcto y ya está decir que la comunidad educativa que nosotros preferimos otros criterios que ustedes son de la educación pública oiga mire yo del colegio público es decir del instituto de misdata cuando no se llamaba ni morería es decir empiezo ya a peinar canas lamentablemente porque no teníamos ni nombre en el instituto cuando yo iba y la universidad de Valencia también de carácter público le voy a decir más desde la EGB hasta que acabé mi educación en la universidad de Valencia con el sistema de becas de los distintos ministerios de educación del gobierno de España es decir que aquí que tengamos un carnet de selección al partido popular no significa que hayamos ido al castellano al colis y estas cosas otros otros tienen otros carnets y en su vida privada hacen lo que quieren que yo lo respeto pero dice usted la educación pública será concertada también es pública es pública concertada un sistema que promovió en este país uno de los primeros gobiernos socialistas en los años 80 y que se ha mantenido hasta nuestros días porque era necesaria por instalaciones por profesorado y por necesidades de los escolares y que hoy en día supone supone un ejercicio de libertad para quien quiere educar a sus hijos de una manera o de otra y ahí está la libertad del individuo si ustedes lo que piensan es que el que adoctrinar a la masa social pues es su decisión del señor Marzal y de compromiso pero los que pensamos que el individuo tiene que tener libertad para elegir cómo educar a sus hijos ahí ustedes están haciendo pues un pasito atrás un agujero grande y una imposibilidad de que cualquier valenciano decida cómo quiere educar a sus hijos y vuelvo a repetir a reiterar lo que he dicho antes tanto paso para adelante tanto paso para atrás que parece que estemos bailando la yenca al final lo único que conseguimos es que nuestro país no tenga el sistema educativo que nuestros ciudadanos se merecen gracias muchas gracias Ana María Julián tiene la palabra gracias alcalde bueno pues yo no estoy de todo de acuerdo con el señor Javier Gil al final el contenido de la moción que hoy venimos a debatir si es un poco similar al que entraba dentro de la moción de ciudadanos pero bueno si no nos queremos parecer nada pues pues tenemos que el derecho de decirlo y y y bueno el que pienso yo realment sobre esta moción es que el más prudent haguerà segut esperar al decret definitivo no debatre solamente l'esborrany porque sobre todo por eso que usted ha dicho señor Javier porque ya que se le ha demanado veu a la comunitat educativa el más coherente haber estado esperar a ver que dibuixa la comunitat educativa esperar a la modificació de l'esborrany del decret y aleshores votar si nosotros estamos a favor y en contra pero tot y a eso el nuevo esborrany del decret de plurilingüismo publicado hace unos meses por la Conselleria de Educación Investigación Cultura y Esport contempla una otra visión del tratamiento de las lenguas a la escuela un tratamiento diferente del que se donaba en el anterior decret de plurilingüismo por el momento es trata de un modelo de enseñamiento plurilingüe que contempla el dinamismo la palabra principal que acompaña el decret de plurilingüismo que es dinámico porque entén el dinamismo o entén el dinamismo como forma principal de actuar es a dir la nomeno dinámico porque es trata de un proyecto que puede adaptarse al contexto mayor o menor a cada idioma según se necesite en el contexto en el que se aplique ahora falta ver muchas cosas falta ver en qué punto de autonomía se da en los centros para poder decidir qué nivel de todos los niveles del programa dejen enfiar o saber cuándo es simple va a ser el mismo para todo el municipio va a ser el mismo para todas las escuelas del mismo municipio y habrá autonomía completa para decidir o dentro del centro y esas cuestiones son cuestiones que pueden posar al capdavant que es decreto o realmente que sea un fracaso absolut además es trata de un model que asegura la acreditación de un nivel de competencia lingüística en acabar una etapa obligatoria eso es fenomenal a simple vista pero faltará ver también como se resuelve esa manera de evaluar porque si lo que queremos es que se evalúa la competencia lingüística de una manera objetiva hauran de ser los criterios es que se evalúa es que se evalúa el seu alumno ahora minoritza el que voy a hacer una moción es un acte de estar en contra o de estar en contra de la moción o al contrario de voler apropiársela no yo volía dirle al company del Partido Popular que si me hubiera preguntado porque he presentado esta esmena yo lo hubiera explicado sin ningún tipo de problema la esmena el primer punto y por la cual no se anomena solamente a la Consejería de Educación sino al Gobierno de la Generalitat Valenciana es porque entenemos el nuestro grupo entén pero no solamente el nuestro grupo los expertos lo hacen manifest también que el que es multilingüe es la sociedad no la escuela entonces entenemos que el conjunto de la sociedad ha d'actuar y ha de hacer que tengamos recursos suficientes para que se se desarrolló en igualdad cadascuna de las lengües que tenemos en la nuestra comunidad implica todo el Gobierno no implica solamente la Consejería de Educación no queremos ponerse medallitas ni queremos decir que el decreto es nuestro simplemente y ya es una explicación yo chica el que es multilingüe es la sociedad no no la escuela y después quería explicarle también al señor Quil que no sé si entén el procediment de actuación respecto a las mociones a las declaraciones institucionales a todas estas cosas al final nos va a venir a ver la explicación que ha donat el señor sobre que es una moción no de qui es esta moción porque al final pense que la he presentat yo usted es el que presenta la moción si usted es el que va presentar la moción es obligación seua vindre a negociar y a discutir y a dialogar sobre esta moción ¿como vol que yo le doy el meu punto de vista para que usted modifique alguna cosa si 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 me dice acabar que es que yo las nuevas obsesiones ¿no? 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 si usted presenta les mociones abans de dialogar o discutir les amb nosotros la única herramienta o eina que nos queda a nosotros para debatir amb usted y modificarla es presentar una esmena y aleshores usted critica esa situación yo le estoy diciendo que si usted no, les cosas no se hacen ni per WhatsApp ni de esas maneras pero pero yo le estoy explicando que el procedimiento es el siguiente si usted quiere presentar una moción y la dialoga o la discute si si pretende yo le doy la moya opinión o que el nuestro equipo le doy la nuestra opinión respecto a la moción cuando ya la presentada la única que nos queda es presentar una esmena y no pasa res la esmena s'explica y ya está es una esmena totalmente natural en ese punto de vista ahora queda la vuestra decisión si la voleu votar a favor o en contra de cualquier manera y a pesar de de todo nosotros vamos a votar a favor de la moción por todos los puntos que he explicado antes gracias muy bien muchas gracias pues en primer lugar una vez concluido el debate de la moción vamos a pasar a la votación de las dos enmiendas presentadas por el grupo socialista en primer lugar la enmienda de sustitución al primer punto de la toma de acuerdos con registro de entrada 22.633 votos a favor votos a favor en contra abstención bien pues queda incorporada la enmienda y enmienda de sustitución al primer párrafo de la exposición de motivos con registro de entrada 22.636 votos a favor en contra en contra abstención muy bien pues queda incorporada por tanto vamos a pasar a la votación del punto número 8 con la inclusión de las dos enmiendas presentadas por el grupo socialista a la moción del grupo compromiso de apoyo al nuevo modelo de enseñanza plurilingüe votos a favor en contra pues queda aprobada la moción del grupo compromiso pasamos a la parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno con el punto número 8 con el punto de las resoluciones de la alcaldía presidencia y acuerdos de la junta de gobierno adoptados desde la sesión de 27 de octubre de 2016 señor secretario está a su disposición como siempre de acuerdos y de retos muy bien muchas gracias punto número 10 luego si preguntas algún ruego alguna pregunta señor Gil el lunes pasado recibimos la visita de el monólograble del presidente de la oriental valenciana así como la considera de sanidad para explicarnos que se van a realizar una serie de inversiones en el hospital del hospital mixtal en Islata una pregunta es un ruego lo que nos gustaría porque la información que disponemos hasta ahora es el mercado trascendido a los medios y lo que podemos escuchar los que estuvimos allí y lo que sí que nos gustaría que cuando el equipo de gobierno que me imagino que sean los primeros en tener la información al respecto dispongan de más información sobre el proyecto sobre los costes sobre las inversiones también sobre todo las inversiones que se dijo que iba a hacer por parte de la empresa de Sanjas pues que se dé traslado de toda esa información tanto a la oposición como a las asociaciones de vecinos y como a los medios del pacto de la sanidad a la van a formular muchas gracias tomo en consideración evidentemente su ruego además que es algo muy positivo para nuestra ciudad que venga el presidente del gobierno valenciano a anunciar una inversión de más de 100 millones de euros en el hospital militar de Bernabéu con lo cual en cuanto tengamos toda la información que ya se dio una parte muy importante en el mismo acto en fin evidentemente la trasladaremos como corresponde ¿algún ruego alguna pregunta más? Martín del Montoro gracias la campaña alcalde de Barrio que regresa la semana que viene ¿se va a financiar con fondos propios o con subvenciones de alguna otra institución? gracias no les he contestado en cualquier caso tiene las comisiones para poder preguntar esas cuestiones ¿algún ruego alguna pregunta más? sí señor alcalde usted anunció hace un año que una inversión al centro ocupacional ¿en qué situación está el problema? bien pues en este momento el centro ocupacional está en proceso de rehabilitación para completar la puesta en funcionamiento y espero que durante este curso académico por así decirlo podamos en fin reabrir o abrir un centro de referencia que sería el nuevo centro ocupacional de Mislata ese es el objetivo y en eso estamos trabajando ¿algún ruego alguna pregunta más? sí ¿y qué va a pasar con las viviendas y del agua? en principio lo que vamos a hacer es abrir el centro ocupacional le debo recordar que hasta hace una semana en ese país donde ustedes construyeron algunas cuestiones no había ni luz con lo cual vamos poco a poco intentando resolver muchos de los problemas heredados que nos dejó el gobierno del que ustedes formaban parte pero en cualquier caso evidentemente tendrá uso será social como corresponde y para el disfrute de los granos de Mislata con los recortes llevados a cabo por consellería respecto al profesorado para alumnos con atenciones especiales queríamos saber si el ayuntamiento tiene prevista alguna medida para suplir dicho recorte gracias no desea responder a la pregunta entre otras cosas porque como bien ha dicho su compañero hace escasos tres minutos la educación no es competencia municipal entonces no podríamos suplir esos supuestos recortes de los que usted habla en cualquier caso lo que sí que haremos evidentemente como siempre hemos hecho es que si hay algún tipo de recorte en materia de educación este alcalde y evidentemente la concejala de educación reivindicará lo que nos es propio como ciudad y por supuesto tomaremos las decisiones que correspondan faltaría más pero usted debe saber porque lo ha dicho su compañero portavoz que la educación no es competencia municipal y por tanto esas cuestiones no entrarían dentro de la competencia en Mislata señor Roque ha dado por hecho que iba a hacer nuevo pregunta porque no ha dado tiempo porque para el orden pues entiendo desde luego que sí no simplemente trasladar que no sabía yo que el anterior alcalde y los concejales hacían proyectos urbanísticos pensaban que si hay luz o no hay luz habría unos técnicos a los que habría que preguntarles por qué no había cometidas lo que no sabía es que también el señor alcalde llevaba cuestiones de iluminación de franja no, esto es la curiosidad que me ha dejado usted sorprendidísimo en cualquier caso no le voy a pedir tampoco aquello de que los trenos señor López apoyó todo ese proyecto y ese PAI que harían unos técnicos favorables en cualquier caso le insisto con respecto a la pregunta que usted me ha hecho hasta hace una semana que ese PAI no tenía luz que es la vergüenza habrá que ver las responsabilidades de las estructuras en lugares donde no había ni urbanización si así es habrá que ver su ruego y su pregunta mi ruego o pregunta yo podría haberlo considerado como ruego ruego no diga usted pero bueno no, no, no no lleva a decir eso pero bueno da igual en cualquier caso tampoco voy a pedir ya que los vecinos graben los plenos que los graben ustedes llevaba desde 2013 y no voy a seguir en esto sí que es una pregunta de forma del pleno nosotros durante el mes de octubre y noviembre hemos presentado cinco mociones una de apoyo al comercio local una de apoyo al sector cítricola una de apoyo a la guardia civil una de la petición de la web en Mislata y otra sobre los coches eléctricos y de esas cinco que he numerado en orden aquí han venido a pleno la tercera y la cuarta entonces será simplemente saber siendo que todas están dictaminadas por comisión cuál es el criterio para que vengan dos y el orden que no lo entendemos no les he respondido de todas formas comprobaré lo que usted me está diciendo y en cualquier caso como está la junta de portavoces como siempre hacemos pues lo debatimos y lo hablamos en fin como corresponde entre los grupos no habiendo más luego ni más preguntas levantalas muchas gracias 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 gracias